¡Eh! La neta soy un completo ignorante en el mundo del drag queen, pero me gusta muchísimo aprender y qué mejor que de las más top de México que hasta hoy he tenido la oportunidad de platicar con María Bonita, que cabe mencionar que en este episodio me dragué y lucía sumamente atractiva, ¿o no? También platiqué con la ganadora de la Madraga 4, la mismísima Rebel Mork y ahora tuve la oportunidad de platicar con Mamá Bri, sultana del norte y madre de drag queens en todo México y Latinoamérica, el personaje drag a cargo de Carlos Briano. En este episodio platicamos sobre cómo antes de hacer drag empezó subiendo contenido a YouTube con la intención de informar a las personas de la comunidad LGBT que se mantenían en el closet ya que no había quien hiciera este tipo de contenido, cómo pasó por radio y televisión para después crear Reinas del Drag, que evolucionó a su exitoso Regias del Drag, que ya también va a suceder en España, y cómo creó la primer convención de drags a nivel Latinoamérica llamada Labricon. Pero bueno, no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo. Así damos inicio a este gran podcast. Mamá Bri, Carlos Briano, qué gusto que estés aquí el día de hoy dándote el tiempo. De hecho, me llama un chingo la atención el tiempo que te tomó producirte, o sea, que está muy loco, o sea, pero yo sé que toma su tiempo también. Sí, sí, pues me viste antes de esto. Sí, claro. Me viste, pues tengo cara de asaltante. Pero ya vos. O sea, me ves en la calle y me quieres dar la cartera. La verdad sí lo pensé cuando te vi y me dio miedo, pero... Yo cuando te vi dije, qué clase de pati piñata es esa. Pero es que ni siquiera lo procesó, o sea, salió así directo de la boca. Es pati piñata. Claro, deja tú. Ahorita me metí a ver más de pati piñata y dije, la neta, si me parezco, o sea, es como que me hace completamente sentido. De hecho, en el podcast de Rebel Mork, en los comentarios en YouTube, sí ponen de que hay pati piñata y que no sé qué. Y hay un mame también con eso, de que qué guapo pati piñata tan varonil entrevistando de que a Rebel Mork. Pati piñata, versión heterosexual. Es que de por sí es muy heteronormada, fuera de drag, esa mujer. Sí. Sí, es muy heteronormada. Y tienes muy buena relación con... Sí, pues es mi hermana. Desde con ella casi creo que empecé todo el imperio de ilusiones aquí en Monterrey. En serio, es lo que te quería preguntar. También digo, aquí vi que hay mucho que abarcar, o sea, en todo lo que has hecho, mamá Bría. A ver, vamos a ver qué tanto nos extendemos. Si crees que me tardé en maquillarme, agárrate. Bueno, y aquí le damos hasta medianoche. A ver, pues ¿por dónde empezamos? Este, bueno, de entrada, o sea, te felicito, estaba cabrón, o sea, tu personaje de drag, o sea, si te la bañaste. O sea, me llama la atención también acá que, o sea, estaba cabrón. Déjame acomodo el micrófono. O sea, yo creo que... Ahí está. Queridas, yo soy Bri, sultana del norte y madre de la primer gran convención de drag queens en todo México y Latinoamérica. Me llama la atención porque veo que tienes este intro que haces siempre, ¿verdad? Es como tu presentación ahí para empezar a platicar. La presentación. Oye, está bien loco porque vi que tienes desde, aquí tengo la fecha exacta, desde diciembre 30 del 2010, si no me equivoco, que empezaste a publicar videos en YouTube. O sea, ya tienes un chingo de tiempo haciendo contenido. O sea, ¿qué rollo? ¿Cómo empezaste en esto? Fíjate que nunca vi uno, bueno, sí. Mira, ya me eclipsaste. Acabas de dar un dato muy interesante y resulta que los fines de año, diciembre 30, siempre hay un inicio de vuelta de proyectos o de cosas así. No sé qué pasa en mis diciembres. Ok. Tal vez estoy muy desquacerada y me aburro y empiezo a generar algo. Pero, por ejemplo, diciembre, eso me dices de lo de YouTube, ¿verdad? Ajá, correcto. En YouTube, sí. Empecé YouTube en diciembre, empecé Regis del Drag en diciembre, empecé Reinas del Drag en diciembre. Todos sus proyectos los empecé en diciembre, 27, primero de enero, entonces... ¿Y lo tienes bien presente o ahorita estás como que...? Justo, ahorita estoy hilando. Ok, ok, ok. O sea, ya lo había notado, pero nunca lo había verbalizado. Así como que aterrizado de que, ok, qué loco que ha sido en estas fechas. Ajá. Entonces, empiezo canal de YouTube, pero el canal de YouTube lo empiezo por activista. Ok. Porque, pues, ya una está muy metida en lo de los derechos LGBT, en la organización de las marchas, todo esto. Entonces, sí me quedé como muy bien esto de, es que hace falta información porque cuando yo salí del clóset no había dónde buscarle. Ok, y no había nadie que estuviera haciendo contenido así de esto en ese entonces que tuvieras, ¿no? No, 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 nadie, nadie. O sea, no había nada. Entonces, cuando intento como que buscar y no encuentro, pues, nada. Me tocó informarme por libros, por los mismos activistas, por... Me encontré casualmente, el universo me llevó a toparme con la gente correcta en el momento en el que salí del clóset. Ok. Me hubiera gustado encontrarlos antes. Bueno, a ver, perdón, y me gustaría saber, o sea, ¿cómo fue para ti ese proceso de salir del clóset? O sea, ¿fue algo complicado con tu familia? Sí, claro, claro, claro. Mira, todos los activistas tenemos un trauma. Ajá. Entonces, dependiendo del trauma que tengas, es el tipo de activismo que haces. Ok. Entonces, por ejemplo, lo mío es muy en lo familiar. Entonces, casi siempre, o casi todo lo que yo hago es justo, es un trabajo para la inserción social. Ok. O sea, es como insertas el tema LGBT en la sociedad en general. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí ya te puedo ejemplificar con drag, que el drag es algo que está muy en tendencia, y llama mucho la atención, trabaja con el arte, trabaja con las, ¿cómo se llama? Pues con el espectáculo. Sí, es muy artístico. Entonces, es una gran herramienta para llegar a la gente. Entonces, de alguna manera, esto ha creado una comunidad. Pero bueno, regresando un poco a lo que me contabas, o bueno, a lo que me preguntabas, pues sí, o sea, empecé con el activismo, empecé con el canal como herramienta para tratar de informar. O sea, es que yo tengo esta información, te la comparto. ¿Por qué? Porque junto con todo esto me tocaba ver a los muchachitos en la calle llorando porque un policía los extorsionó y porque iban agarrados de la mano, se habían dado un beso, se habían abrazado, lo que quieras. Claro. Y es esto de, pero es que, amiguita, tienes derechos. Claro. O sea, ejércelos. O sea, hay una cartilla de derechos sexuales de los jóvenes, entre ellos el afecto público. Es un derecho que puedes ejercer. Entonces, a la hora de que alguna autoridad te quiera hacer algo, pues nada más es un... A ver, legalmente, constitucionalmente, la la la, yo sí puedo hacer esto, no me estoy chingando. Pero pues es muy fácil, o bueno, en aquellos años era muy fácil amedrentar a la gente. Claro. Entonces... Y ahorita ya hay más apertura, ¿no lo sientes así? Ajá, sí, claro. De hecho, muchos de los trabajos que he hecho es justo para incentivar a que exista más información y más informadores. Ok. Entonces, por ejemplo, yo tengo, yo como hombre cisgénero gay, tengo una experiencia de vida. Pero pues yo con esta postura yo no te puedo explicar cómo es que vive una transición una persona trans. Ok. ¿Sabes? Entonces, eso es una perspectiva completamente diferente. Ok. Entonces, el poder incentivar, el poder apoyar a que esa información se genere es justo haciendo esto, dando un primer paso. Ok. O sea, mientras alguien no se atreva, vamos a seguir iguales. Sí, pues va a ser cabrona. Entonces, empiezo este canal de YouTube con nada de gente. Es lo que te iba a preguntar, o sea, de que tú publicaste, no sé, tu primer video y luego viste que pasara algo o en qué momento fue de que a lo mejor de que ya tenías un rato publicando. Fíjate que eso me llevó a TV Azteca, ¿eh? ¿En serio? Me llevó a TV Azteca porque es un... Ah, el maricón de YouTube. Era el jotito de YouTube. Entonces, era como que ya me generaba un identificador. Ok. A pesar de que en aquellos entonces, también, o sea, a la par, yo creo que con un par de meses de diferencia, luego salieron Pepe y Teo. Ok, sí, claro. Este, empezamos más o menos igual. ¿Y se conocían? No, no nos conocíamos. ¿O se conocieron? Sí, nos conocimos después, sí, nos conocimos después, pero como empecé yo, con este par de meses de ventaja, me hizo conocer que sea tu ventures, que sea tu... Sí, también a muchos influencers, o sea, de ese entonces. Ajá, entonces, pues de ahí me voy para Irreverente B. Irreverente B. Irreverente B. Era el área de negocio de TV Azteca donde empezó Morph o... Ok, ok. ¿Sabes quién empezó ahí? Yuya. ¿En serio? Yuya empezó ahí. Yuya empezó ahí. ¡Qué loco! Este, un montón de estrellitas. Ajá. Entonces, me voy a trabajar ahí a Irreverente. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que empezaste a publicar en YouTube a que llegaras a Irreverente? Meses, meses. ¿De volada? O sea, fue algo rápido. Ajá. Por eso te digo, un diferenciador entre lo que hacía yo y Pepe y Teo eran un par de meses de diferencia. Ok, qué loco. Entonces, aparte, yo ya había trabajado para Milenio Televisión, ya tenía experiencia en gráficos. ¿Y qué hacías en la tele? En gráficos. ¿Gráficos? Yo estaba en el Departamento de Arte y Diseño de Multimedios Televisión. Ah, ok. Entonces, pues en parte, como que me, fue lo que me hizo decir, pues si yo, si sé grabar, si sé editar, si sé hacer las letritas y las cosas así muy bonitas, si sé animar, ¿qué me impide hacer un video de YouTube? Claro. O sea, entonces, empiezo el canal. Porque digo, ah, pues si Werever tu morro lo hace y no se gasta gran cosa, pues yo puedo hacerlo. Pues sí. No, fórmula de Werever, mira, mi respeto. Cabrón. Pero, o sea, ¿cuál fue la fórmula de Werever? No, Werever fue el primero en generar contenido de entretenimiento y mira. Sí, le fue cabrón. Sí, despegó y se lo hizo un pendejo y aprendió y siguió ganando como siempre. Sí, 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 yo sé que le va muy chido al güey que fue de los pioneros, así como Luisito Comunica también, que hace poquito vi un podcast donde él explica también cómo crea todo su contenido, está muy pasabalanzado, o sea, está muy cabrón. Sí, 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 Luisito siempre estuvo muy loco. Sí. De hecho, también estaba dentro del círculo de YouTube. Es lo que, por cómo te expresas de él, o sea, es lo que te iba a preguntar, o sea, si tenías buena comunicación con él también. Sí, 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 es que llega un punto donde ya se les suben los números y ya no le hablan a alguien con menos de 100.000 seguidores. Qué feo que tenga que ser así. Es como parte del ciclo. Sí y no. O sea, en parte yo también entiendo, por ejemplo, a la gente que se tiene que abrir camino y tiene que dejar a mucha gente detrás, porque tiene que seguir avanzando. Entonces, te llenas de trabajo, te llenas de fechas, te llenas de muchas cosas a un nivel en el que ya no puedes atender lo que atendías antes. Sí, pues sí entiendo. Ni de la manera en la que lo atendías antes. Entonces, eso lo puedo entender. He visto cómo funciona, por ejemplo, he visto cómo funciona todo este rollo de la fama y sé que tienes que dejar de existir y tienes que dejar de vivir para ti mismo para poder despegar. Sí, sí, para poder hacer una vida de esto. Ajá, porque sí, o sea, llega un punto en la vida de un influencer donde simplemente abres el micrófono y empiezas como robotito de, ah, sí, claro, y consuman la hierba mate de, tía Juana, mmm, qué rico. Ajá. O sea, es como, ya van en automático. Sí, es un personaje. Encienden, encienden la cámara y es un, ya es, lo haces. Entonces, personalmente me parece muy triste y siempre me he manejado como muy underground en eso del famosearse. Ajá. Entonces, sí le tengo mucho respeto a ese tipo de actividades y a esas profesiones, la verdad. Pero tú llegaste a entrar en ese ritmo también, o sea, de, de, con lo de YouTube. No, no, fíjate que yo veía mucho lo que pasaba, pero siempre detrás de la cámara. O sea, sí estaba al frente, sí me mantenía al frente, pero trataba de no meterme tanto. Ok, ok. O sea, es como que uno, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Hola, soy Carlos Briano. Porque mi objetivo era direccionarme a un nicho bien específico que eran las personas LGBT que se mantenían en el clóset. ¿Por qué? Porque es como, no tengas miedo, no pasa nada, trata de entender qué es lo que pasa en tu entorno, trata de entenderte a ti mismo. Entonces, mucho era como jugar con eso y tratar de orientar a la gente a aceptarse a sí misma. Ok. Entonces, obviamente no es como tanto el, la idea de mercado que yo tenía. Claro, claro. Pero tú tenías bien claro, o sea, desde un principio, o sea, ese nicho de gente al que te ibas a dirigir. Sí, todo el tiempo, en todo momento. O sea, ahí me hace lógica, o sea, el por qué conectaste tan cabrón con la audiencia que tienes hoy en día, pero fue porque tenías bien claro, o sea, hacia quién estabas dirigido, porque pues tú también te tocó vivirlo y lo entendías perfectamente. Sí, también es, por ejemplo, la audiencia que buscaba también era amigos, padres, familiares, personas LGBT que querían entender a sus cercanos. Sí. Entonces, era parte del objetivo. Ok. Entonces, una de las cosas que hice estando en YouTube eran unos premios, muy chuscos. Sí, vi algo de eso. ¿Cómo se llamaron? Los YouTube Rainbow Awards. Ok, sí, sí. Que era justo para decirle a las comadres de no tengan miedo, pueden hacer videos de YouTube ustedes también y pueden contar sus experiencias. Entonces, yo siento y siempre he creído en cómo funcionan las cosas con sinergia. Ajá. O sea, cuando la gente se junta y empieza como a trabajar sobre un mismo tema, se genera una sinergia y empiezas a abrir canales de comunicación. Ok. Entonces, caemos en esto. Yo creo mucho, o mi trabajo en el activismo va justo de la inserción social. Entonces, ¿cómo insertas a alguien que no es bien recibido en la sociedad informando a la gente? Y decir, güey, nada más somos homosexuales, no somos monstruos. Entonces, se empiezan a generar, se empieza a generar un pequeño boom de YouTubers. Ajá. Y sí, llega un momento donde digo, mi trabajo aquí está acabado y me retiro y se acabó el problema. Que todo eso, o sea, se empezaron a destapar más gente haciendo contenido. Se destapó muchísima gente y la verdad es que yo ahí dije, aquí terminó mi misión en YouTube y estoy muy contento con lo que se ha logrado. Y luego... Ahora no me jacto de haberlo hecho todo, pero sí de haber ayudado mucho. Sí, de haber sido un gran motivante. Un corte de aguas, ajá. Pero cuando estabas haciendo este contenido, estabas como Carlos Briano, no existía el personaje de Mamá Bri. No, había un personaje llamado Elvira. Elvira. Ok. Que era como este ser con peluca, pero nada más una peluca. Y cuando mucho, un labial. Y también subías así de que contenido informando. Era el personaje patiño. Ok. Yo soy una persona como muy retraída también. Ajá. Entonces, el grabar con colaboraciones era muy difícil para mí. Entonces, lo que hacía era ser mi propio acompañante. Ok. Ok. Entonces, me inventé el personaje. Y de alguna manera hacía drag sin saber que hacía drag. Ok. Porque el personaje también era muy político, tenía un mensaje, era chusco, era irreverente. Entonces, tenía muchos tintes de lo que actualmente hago. Ok, 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 ok. Y ahí, o sea, con este personaje de Elvira, o sea, eras tú interactuando contigo mismo. Ajá. Sí. Ok. Sí, como, pues, editaba. Mi trabajo en edición es interesante. Me dividía en pantallas, incluso interactuábamos. Y luego este tema de editar, o sea, ¿tú estudiaste algo de eso o de dónde viene todo fue? Es que yo siempre fui bien autodidacta. Ok. Este, de toda mi infancia, toda mi juventud fue ilustración. O sea, el arte fue mi zona segura. Sí, como tu terapia. Ajá. Entonces, dibujaba y dibujaba y dibujaba muchísimo. Soy ilustrador y, o sea, toda la vida lo he sido. Entonces, algo que yo quería hacer desde niño era hacer dibujos animados. De hecho, mi sueño frustrado fue, abro paréntesis, como caricaturista. O sea, sí, o sea, pero de dibujos animados. Ok. Cuadro a cuadro. Ok, ok. Entonces, mi sueño frustrador era estudiar en la Academia de Artes Finas de Los Ángeles. Al chile, no sé. Ahí, haz de cuenta que los maestros son animadores de Pixar. Ah, ok, ya. Entonces, sales y tienes una bolsa de trabajo en Pixar y Disney. No, pues. O sea, directo. Entonces, era de que yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. ¿Y luego? Pues, obviamente, carísimo. Sí, me imagino que era muy caro. Jamás conté con esos medios. Entonces, se quedó como frustrado. Cuando entré a la Facu, entré a la Facultad de Artes Visuales aquí en el Rey, me brincaba a las clases. Les decía a los maestros de profes, no quiero llevar su clase. Quiero hacer animación. Ok. ¿Y qué te decía? Entonces, era de que, clase de dibujos, cinco horas. O sea, que me vas a enseñar dibujos. Mejor dedico este tiempo a entregarte un proyecto final de animación. Entonces, decían, ah, bueno. Ah, ok, sí se ponían buena onda de que sobres. Mira, yo tengo todo, tengo el hocico bien feo en ese sentido. O sea, porque al final del día, y no me dejarás mentir, que alguien que se dedica a enseñar artes es porque no consiguió trabajo del arte. De creativo. Del arte que profesa. Ajá. Entonces, es que no sabes. O sea, como te explico, que tú, maestro, no sabes. Este... Y poco puedes enseñar si yo ya soy artista. Ok. Qué loco estoy. Entonces, déjame hacer, o déjame ser autodidacta en lo que quiero, en lo que, a lo que quiero llegar. Y, y realmente era difícil con ese argumento que se opusieran. Ok. Entonces, eh, me empecé, me entregaba, entregaba un proyecto de animación al final. Y, y pues ya me ponían de que el 100 o el 8 o el lo que sea. O sea, pero no iba a las clases, literal. Me la pasaba encerrado en mi casa, buscando cómo hacer que los monitos se movieran. Ok. Entonces, me chutaba libros, ahí buscaba. En YouTube, me imagino también, ¿o no? No, te estoy hablando del 2000... Es que no era tan popular. 2004, 2003. No, ya entiendo. Entonces, no había manera de, de hacerlos. Entonces... Ok. Eh, haciendo esas animaciones, conozco el Premiere, conozco la Switch de Adobe, que en aquellos ayeres era, era una cosa horrible y catastrófica porque no te dejaba procesar el video y no, o sea, no podías ver el video. Hasta que lo, hasta que lo exportaras. Neta. Qué hueva, o sea. O sea, trabajabas a ciegas y aprendí a trabajar a ciegas. Eso me, me, me enseñó a tener mucha velocidad en, en, en la edición, porque edito sin ver. O sea, entonces, es justo como que lo que buscan en televisión. Ajá. No en cine, pero sí. Pero en televisión funciona. Pero sí, en televisión es muy funcional. Ok. Entonces, eh, a las animaciones, como yo no tenía ni actores de doblaje, ni estudios, este, de lo que quieras, las voces las hacía yo. Ok, ok. Esas voces me llevan a radio. Ok. Porque es, es, es un güey que, un güey compañero de X cosa, me dice, haces voces, y yo, pues hago estas, pues hago estas, que, perdón por la referencia, pero en aquellos ayeres, si era permitido. Puedes hacer la voz de la India, de la India María, y yo, ay, ¿cómo? Como, entonces, me, 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 me llevan a, a radio. ¿De TV Azteca saltaste a la radio? No, 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 primero fue radio. Primero fue radio, eso fue lo primerito. Te estoy hablando de tiempos de estudiante. Ok, ya entiendo. De 2004. Ok, 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 ya. Entonces, paso a radio, y ya de radio empiezo ya a conocer gente en medios, y surge ya también esta, ¿cómo se llama? Eh, pues la oportunidad de trabajar en televisión, porque recién estaban abriendo Milenio Televisión. Ok, ok. Y es un, pues, departamento de artes, hacer animaciones en 3D, y yo, pues, no sé hacer, pero, pues, le busco. Ya me enseñan, me enseñan y aprendo, y un, bruto, bruto, todo el, la infraestructura de, de multimedios. Ajá. Este, y me quedo ahí una buena cantidad de años trabajando hasta, hasta que llegué a TV Azteca. Ok. Y Reverend TV. Ok. Y, y, pero, y luego, ¿qué, qué es lo que hacías ahí en, Irreverente B? Me dices que se llamó, ¿no? En Irreverente B hacía un poco de todo. Era, 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 es como que, no sabemos qué estamos, qué hacemos aquí. Ajá. Entonces, eh, entre, entre, por ejemplo, no sé si puedo decir esto, pero, pues. Lo podemos, cualquier cosa, cualquier cosa se puede editar al final, ¿eh? Este, ya ves que, ¿cuántos, cuántos alumnos de la, de la academia hay? Ajá. ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos alumnos calculas que existan? ¿De la academia? Ajá. Pero, ¿te refieres a los que estaban? De la academia, no, de todas las, de todas las generaciones de la academia. Pues, ¿qué serán, según yo, 20, 30, o me estoy mamando? ¿Qué? ¿Generaciones? ¿Qué? No, ¿cuántas generaciones dices tú? ¿Cuántos alumnos en total? Sí. Pues, 60 alumnos. ¿Seis generaciones? Son montones y montones, o sea, este, según sé, sean como de que, 400 alumnos, una cosa así. Neta, tantos así. Ajá, y es un, y de esos, aún así, si son 60, moleto. ¿Cuántos han pegado? Pues, bien poquitos. Bien poquitos. Este, Jair. Pegó y cayó. Bueno, pero sí, 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 o sea. Son poquitos los que se mantienen, en realidad. O sea, ¿quién es la superestrella? Entonces, parte, parte de los trabajos que hacía era así como que, pues, entretenmelos a los demás mientras. Entonces, les hacía videítos y cosas así como que jugábamos. Ok, ok, qué loco. Entonces, entre eso, entre los contenidos digitales de Irreverente V, que obviamente también era esta, esta área de negocios de Tera Azteca, también de ahí le aprendí mucho, fíjate. Aprendí mucho de los negocios ahí porque estaba como, trabajaba muy directo con, con, con la gente de ventas. Ajá. Entonces, era de, necesito una presentación de ventas para esto, necesito una presentación de ventas para esto, otro. Y lo entendiste. Entonces, ahí le entendí, le inteligí un poquito, este, a cómo funcionaban las ventas para, para medios digitales. Entonces, yo dije, ah, pues, algo puedo aprender de aquí. Y aprendí mucho, la verdad. Y eso lo traje, el drag. Ok, pero a ver, y luego, o sea, para tener el recorrido claro, o sea, estuviste en Tera Azteca y luego de ahí, ¿a qué saltaste? De ahí, perdí el trabajo en Tera Azteca, pues, se cerraron en el área de negocios. Valió madre. Entonces, es un, y me quedo sin trabajo. Y pues ya, yo estaba grabando en aquellos ayeres los primeros pininos de, de, Reinas del Drag. Una cosa muy fea. ¿Por qué? No lo vean, no lo vean. No busquen Reinas del Drag en YouTube. Pero dices por la edición, o dices por cómo se hacía. Es que lo hice, lo hice feo intencionalmente. Nada más que la gente no me cree. Porque, pues, digo, ya, ya trabajando en televisoras, trabajando en radio, trabajando, obviamente ya tenía como un nivel de experiencia. Y justo por ese nivel yo sabía qué capacidades tenía y qué capacidades no tenía. Entonces, mi fórmula, que en aquellos entonces, para hacer YouTube, era que se viera cutre, que se vea, que se viera orgánico. Como que algo, algo hecho con el celular. Y de hecho, es fecha, que si ves Reinas del Drag, parece hecho con un celular. Ok. O sea, parece algo como, de que casero lo que le sigue. Y, 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 y es tan, tan de mal gusto que, que ya es, tiene, tiene su, su gracia. O sea, tú ahorita que lo ves también ya que pasó tiempo, o sea, sí, dices de que, ay, no, no. A mí me da mucha risa. No, sí, obviamente, es un mugrero. Pero, pues, siempre se grabó y desde el inicio se grabó con la intención de que fuera un mugrero. Ok. Entonces, era, era esto de, ah, sí, los Jotitos jugando a Cerrupol. Entonces, era la idea original de, ah, sí, se juntan. Y, y era también este, este como picón para, para hacer de que, a ver, alguien hágalo. A ver, es que, porque, porque tú sabes que la gente en YouTube y en redes es un, ay, está bien feo, está bien Herácleo, yo lo puedo hacer mejor. Y, o sea, a ver, hazlo. Sí. A ver, hazlo. Pues, es que es bien fácil opinar nada más y criticar. Está buena es. Entonces, sí, algo que, que, que me ha caracterizado en muchas cosas es que soy un realizador. Ok. O sea, hago que las cosas sucedan. Sí, o sea, te has aventado en hacerlo, que eso es algo de admirarse, porque no es como que te quedas nada más con la idea, sino que lo ejecutas, o sea, eso está chingón. Eh, y luego, o sea, Regis del Drag, se, se te ocurrió a ti, el popote, la bombicha. La bombicha. Es que se me hincha bastante la hierba mate y ya es un que. Perdón, ¿me decías? Eh, te preguntaba, con esto que me platicas de Regis del Drag, o sea, que se hacía así, muy casero al principio, o sea, de entrada, ¿de dónde surge hacer Regis del Drag? De Reinas del Drag. Ah, ok, de Reinas del Drag. De Reinas del Drag, que hice en YouTube, como ya pierdo el trabajo, pues, me regreso a Monterrey. Ok. Ya he regresado a Monterrey. Ah, perdón, yo no sabía, ¿te fuiste a otra parte, a Ciudad de México o dónde? Sí, es que te veaste casi a Ciudad de México. Oh, ya, 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 ok, ok. Por eso cuando te conocía a los youtubers, te conocía a mucha gente. Ah, ok, ya, entiendo. Y allá está todo el mundo, o sea, en Ciudad de México. Un buen ratote, un buen ratote me quedé allá. ¿Cuánto tiempo de tu vida estuviste allá? Ay, no sé, como cuatro, cinco años. Ah, sí estuviste un buen rato. Sí, un ratito. ¿Y qué se te hace más chido, Ciudad de México o Monterrey? ¿Para qué? En general. Para generar de dinero, Ciudad de México. ¿Verdad, sí? Sí. Para... ¿Vivir? Para vivir, Ciudad de México. Es que mira, pasa algo. Ciudad de México evidentemente tiene muchas, muchas bondades. Ajá. Pero es que en Monterrey existe un compadrasgo. Ajá. Un compadrasgo muy, muy, muy dulce. Ok. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, nadie te dice nada por ser quien eres. Ajá. Pero a nadie le importas. Ajá. Entonces, aquí en Monterrey existe esto del, ándale, comare, yo te acompaño, ándale, comare, yo te llevo, ándale, comare. Juntas nos damos en la madre, chingas, chingas, amare. Entonces, es una carnilla asada, ok. Y eso, ya tienes, te haces tu grupito, te haces tu, y tienes esta capacidad de recibir y dar la bienvenida a quien, a quien llegue. Ajá. Entonces, eso es algo que me encanta de Monterrey. O sea, que es muy regio, o sea, tener como que esa hospitalidad, el acercamiento, ese cotorreo. Sí, claro que también nos encanta hablar a las espaldas de la gente, pero creo que no es tan tóxico como algunas situaciones que se llegan a vivir allá en Ciudad de México. Sí, es que, digo, yo también te pregunto porque hay muchos artistas que se van a México, pues por lo mismo que está sucediendo todo allá, y nos han hecho ese comentario que se les hace como que muy pesado vivir en Ciudad de México, que también está muy acelerado, o sea. Esa es otra, yo siempre lo he dicho, Ciudad de México es una ciudad que exige mucho, pero así como exige, te da. Te recompensas, sí. Ajá. Entonces, creo que hay que saber lidiar con ese toro porque está, es difícil, puede llegar a ser difícil. Claro, claro, pero pues es que, sí entiendo, porque entras en ese chip y es como que tú sabes que estás en la chinga y todo está acelerado, pero pues también estás obteniendo, o sea, eso que estás buscando, o sea, ya depende a qué ritmo quieras ir tú, pienso yo. Claro, creo que a nivel profesional, o sea, puedes obtener lo que quieras, pero creo que a nivel emocional y a nivel personal puede llegar a afectar. Claro. Entonces, digo, en televisión, y que me perdone quien tenga que perdonarme, pero el uso de drogas es muy común, mucho muy común. Pues es que sí. O sea, nos ponían a hacer campañas de antidrogas. Ajá. Y es de amiga. Amiga. O sea, te cuenta. Entonces, sí está, está como muy hardcore el pedo, o sea, literal, tienes que meterte así de que tu rayita para poder aguantar tus siete días seguidos sin dormir para poder sacar la chamba. Ese es el tema también, que es donde, pues sí puedes aguantar un buen ratote así, porque te tira un paro la droga de esa gente que lo hacía, pero, o sea, siempre hay un punto de quiebre en el que no es sostenible. Sí, no, no, ajá, emocionalmente no funciona, o sea, digo, nunca, nunca me metí en nada de esos problemas, pero sí. ¿Nunca? No, no. No, pues no, ¿para qué? Eh, yo soy, 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 produzco mi, mi propia, ¿cómo se llama? Serotonina, ¿qué es? Sí, sí, serotonina, serotonina. Soy demasiado, soy demasiado intensa como para todavía andarme metiendo más cosas, ¿sabes? Entonces, sí, soy una persona muy activa, este, entonces, no, no ocupo el, como, como el, el apoyo extra. Ok. De hecho, era de las que se quedaban así. Ya, te salvé tantos culos allá en TV Azteca. O sea, yo nada más veía cómo corrían a mis jefes, a mis jefes los corrían. Ok. Y otro, y otro. Y era, me tocaba limpiarles el cagadero. O sea, porque yo en TV Azteca fui postproductor. Ok. Entonces, ser postproductor implica ser la última línea de las entregas de proyectos. Ok. O sea, todo pasaba por ti. Todo tenía que pasar por mí, ok. Este, entonces, eh, o bueno, la mayoría de las cosas. Entonces, pasaba por mí, llegó un punto donde yo era el único postproductor. No, había, habíamos dos. Ok. Entonces, nos dividíamos la chamba entre dos. Entonces, pasaba por mí, luego pasaba por sonido, y luego volvía a pasar por mí para dar la entrega final. Ok. Entonces, era de que todos los directivos, de alguna manera, no sé, no les convencían a los de allá. Y siempre era como vivir esta fantasía de, qué padre, vamos a trabajar, todos bien bonito, vamos a cumplir nuestros sueños, vamos a hacer lo que... Y es un... O sea, yo ya en amargada de, eh, no, no vas a cumplir el sueño de nadie, nada más vas a hacer lo que ventas te diga. Vamos a hacer lo que ventas te diga, ¿no? O sea, vas a hacer lo que ventas diga. Y terminaban, todas las administraciones terminaban como súper desanimadas con el, ¿cómo se llama? Con los ánimos abajo. O sea, destruidísimas. Entonces, ver cómo, cómo trataban de hacer funcionar el área de negocio y ver cómo no llegaban a las metas o cómo sí llegaban y cómo movían sus piezas hasta destrozar todo porque buscaban esa fórmula. Es que imagínate, buscar la fórmula de cómo hacer funcionar el internet. Ok. O sea, cómo haces funcionar tus contenidos de internet. Entonces, llegaban de repente cineastas porque eran profesionales. O sea, querían entender el algoritmo para tener más exposición. Evidentemente, un cineasta no puede entender el algoritmo y era lo que les, o sea, se sentaban, es que no sé qué pasa, no sé por qué ven a Yuya y a nosotros no, y a nosotros que hacemos cine no. Y es un, amiga, es que no eres orgánica, no tienes esa chispa, no llamas la atención. Si quieres hacer cine, haz cine, esto es internet. ¿Y tú les decías eso? Sí, claro. No, yo tenía el hocico descocido. No me querían. Me intentaron correr varias veces, pero pues evidentemente por ser el último eslabón, ya era como un poco difícil. Ok. O sea, porque es el, no, a este no me lo tocas porque este es el que saca la chamba. Ah, sí, sí. Entonces. ¿De que se le iban a pelar si te corrían? Primero corrían al jefe. Sí. Ok. Primero corrían al jefe antes que a mí. Entonces yo nada más veía pasar varias administraciones y bueno, ya hasta la última que tronó es, no es besos, no es regreso a Monterrey. Pero sí, es como, no sé por qué empecé a hablar de esto. Ni yo, pero o sea, estamos siguiendo la cronología de lo que ha pasado hoy en tu vida. El paréntesis más largo de mi vida. Este, ok, bueno, y luego entonces, o sea, a la chingada, pues TV Azteca te viniste para acá, o sea, empezaste con esto, estábamos con Regis del Drac, o sea, estábamos hablando de eso, que es un concurso, o... Sí, es un concurso. Llego, perdón. Me traes una, es que queda una chévere, ¿no? Creo. Te lo agradezco. Ay, qué fuerte, ya empezamos con los... ¿Gustan o están bien? Ay, yo... No, nada más no me des a mí porque mira, me suelto más, me suelto más. Nombres, sí, nombres. No, pues, ¿a qué? De hecho... Me besé con Alex Stretchy. Tiene unos rabios bien suaves, sí. Besos Stretchy. No, hombre, nos estás ayudando ahí para tener un gran clip. Ya sé, ¿verdad? No, estaba con su novia. Pero sí. Pasó, estábamos borrachos. Ay, bueno. Qué momentos del bull. Este... Ah, bueno, estábamos con Regis del Drac. O sea, platícame, me interesa entenderlo. Yo soy un ignorante, o sea, en el tema y en el mundo del drag queen. O sea, ignorante entre comillas porque, o sea, sí me he informado. María Bonita me enseñó mucho. También aprendí con Rebel Mork. Más, yo no he sido de consumir mucho todo este universo. O sea, se me hace bien interesante sentarme a platicar con estos personajes. O sea, como contigo. Para entenderlo, o sea, y saber qué rollo. Digo, para que también más raza, o sea, sepa cómo está aquí. Te dé cuenta. El trip del mundo del drag, que está muy loco y me sorprende, o sea, cómo ha crecido. Y sé que tú eres parte clave, o sea, de que sea lo que es hoy en día. En México. Claro, culpable. En México y Latinoamérica. Y España, próximamente. Ah, sí, porque sé que va para allá. Claro. ¿Cuándo sale esto? Esto no sabemos, yo creo que en menos de un mes. Un mes, a lo mucho. ¿Qué es lo que cae? Agosto, septiembre. Ah, ya está Regis. Regis de España, ya está transmitiendo. ¿Ya hay fecha? Sí, ¿qué le parece? Sí, cuénteme aquí abajito, en la caja de descripción, ¿qué le pareció la eliminación de esta semana? Pero entonces es un concurso de drags que van eliminando, o sea, tipo como la más raga. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy igual, nada más que es como en el escenario. ¿En el escenario de que haciendo show? Sí, tiene que hacer show. Y tienes que hechizar con tu show. Entonces no importa si te ves bonita o si no te ves bonita. O sea, tienes que hechizarle a la gente. O sea, hay una serie de cosas que les pido a las niñas de no importa cómo des show en el escenario. O sea, cómo lo logres. Si te ayudaron, si no te ayudaron. El chiste es hechizar ahí arriba. Ok. Sabes cómo le haces. Y buscan todos los medios para hacerlo. Y luego con esto de Regias del Drag, o sea, tú, ¿dónde viste la oportunidad o viste que funcionó y dijiste, ¿sabes qué? Pues vamos a darle por aquí y vamos a seguirlo haciendo. ¿Cuántas ediciones van? Mira, te cuento. Cuando vuelvo de Ciudad de México. Ay, ya se me subió el... Cuando vuelvo de Ciudad de México, regreso a Monterrey y obviamente entro en esta depresión del güey, es que no quiero estar aquí, no quiero estar en Monterrey. O sea, de que abro Grindr y había unas fotitos así de que con las cabezas mochas, yo no sé quién, o sea, de que todos los perfiles con una onda de absténganse pasivas, no afeminados, o sea, en Monterrey yo ya lo había vivido, o sea, y era parte de lo que, por lo que empecé en el activismo. En Monterrey, el machismo y la misoginia está muy arraigada incluso entre los mismos homosexuales. Eso está loco, que entre los mismos homosexuales, o sea... Y por eso son de closet, porque no se aceptan a sí mismos. Ya. Entonces, es un proceso muy fuerte que muchos llegan a pasar. Y caer en esta serie de incongruencias como... Puta pero católica. O sea, es como... Era muy fácil caer aquí. ¿Quién da? Entonces, pues sí, o sea, llego, veo cómo está esta comunidad deshecha sin algo, sin una luz. Digo, es que en Ciudad de México se respira libertad, ¿cómo le hago para hacer eso? Y digo, pues, tengo reinas del drag, y hago drag. Hay un barecito que está a punto de cerrar, que se llama Brut33. Ok. El Brut33... Abro paréntesis. Va a media hora, entonces, de paréntesis. El Brut33 es un bar de osos. Bueno, fue un bar de osos. ¿Un bar de osos? Osos. Osos. ¿Qué te refieres con eso? Busca en Google osos maduros. A ver, ¿qué te pareces? Mira, aquí estamos. Osos maduros. Osos maduros. Osos maduros. En imagen. O sea, aquí lo estoy viendo, es de que... Ajá. ¿Estos guayas así, súper mamados? O sea, ¿no? Son, generalmente son como gorditos. Ajá. Este, como anchitos. Ajá. Entonces, son, son... Ya, ya. Hay una, hay una, dentro de los, del colectivo LGBT, o dentro de los gays, hay una forma diferente de apreciar la belleza. Entonces, la belleza de un hombre gordito, hipermasculino, con barba, pelos, todo esto, es, es, es algo muy, muy apreciado y muy valorado y tiene como un colectivo enorme, que son los osos. Ok. La comunidad ver, que le llaman. Entonces, hay un bar, hay un bar de osos aquí. Ok. Pero estos osos se caracterizan por ser muy, muy masculinos. Entonces, todo lo que se ve a femenino, lo rechazan. Ok. O sea, pero es, 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 de manera activa es un, eh, en, en, en mi, en mi bar no entran mujeres. Ok. En mi bar no, o sea, no entran afeminados. Entonces, había un bar de esos aquí. Ok. Qué loco, o sea, yo, 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 no sabía la existencia de ese pedo. De hecho, entraba, si había un letrero, no se permite el acceso a mujeres. ¿Y eso fue hace mucho, o? Eh, hace, ¿cuántos años llevas, Regias? Cinco, va para seis. Ok. Va para seis. No, no, no tantísimo. Entonces, eh, cuando, cuando, el, el bar ya estaba a punto de cerrar. Y yo digo, pues déjame los jueves, a ver qué tal, los jueves no vendes nada. Este, me acerco a una, a un amigo que estaba de gerente ahí, que también se ponía la peluca y chosqueaba. Este, Anita Dalai. Entonces, ella es como que la que me abre las puertas, eh, me, me, me dice, no, pues ya no hay nada que perder, pues vamos a ver qué pasa con esto. Ajá. Entonces, en un bar de osos, donde no se permiten mujeres, empieza un concurso de vestidas. Ok. O sea, Regias del Drag. Regias del Drag. Ok. Entonces, fue una, una, evidentemente, eh, eh, como que aprovecho un poco esto de, hay una, una invasión travesti en un lugar donde no pueden entrar mujeres, este, donde, o sea, donde es una, es, es como una categoría opuesta, este, que choca, que choca completamente con la masculinidad, y justo el drag es, es, es esto, es deconstruir el género, o sea, el drag va de eso, de deconstruirlas, lo que, lo que, lo que se asume como género, por eso somos tan exageradas, tan opulentas, entonces, eh, creo que hacerlo ahí fue un gran acierto. Y fue un boom ese. Y fue un boom. Sí. O sea, y fue tan boom que era irónico ver los, los jueves retacado, o sea, era un bar de ciento, de ciento cincuenta personas. Ajá. O sea, llegaron a entrar cuatrocientos. No manches, o sea, estaba. Estaba así, de que no, no cabía un, una aguja. Entonces, ver esa cantidad de gente los jueves y quince personas los sábados, era así como que un, era un indicador. Claro, sí, sí, sí. Ajá, este, muy, muy severo. Y, y al final, pues, el bar terminó por quebrar. Y no les dieron los otros días. Porque Regias del Drag solo era por temporada. Ah, era por temporada, sí. Solo es por temporada. Sí, no es como que lo pudiera hacer jueves, viernes y sábado, o sea. Entonces, de hecho, de alguna manera lo apresuraba, no sé, ya vamos a empezar a hacer la otra. Para poder sostener ahí el, el bar. Entonces, sí, 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 empezamos Regias del Drag, un proyecto muy interesante. Este. Y esa fue la primera edición. Ajá. Incluso dentro del cast había dos chicas, dos mujeres, pues, dos mujeres. Es que ya no sé cómo decirlo de manera correcta. Ya no entiendo lo que es lo que es políticamente correcto. Es que si digo cisgénero, ya es como, es que todas las mujeres, aunque sean trans, son mujeres. Ajá, sí, claro. Este. Mujeres que nacieron con vulva. Mujeres que nacieron con vulva. Este, había dos, dos chicas que hacían drag, que en todas, o sea, siempre que querían intentarlo no les permitían. Una de ellas es Alexis 3XL, mundialmente conocida. Este. Yo tenía esa confusión al principio porque, o sea, yo pensaba que eran puros hombres, o sea, los que hacían drag, pero no es de género, o sea, cualquiera puede hacer drag. Es una cosa que atenta contra lo que conocemos como el género, pero no importa quién lo haga. Sí. Entonces, no importa, o sea, es que al final no importa lo que tengas entre las patas. Ajá. Para hacer, porque al final es arte. ¿Y luego con estas chavas, o sea, qué onda? Pues, tuvieron que entrar al bar. Y es un, es jueves, haz lo que quieras. Este, entonces, entraron a competir, en muchos lugares no las dejaban competir. Este, no, no, no entendían este, este término de, de Hyper Queens. En aquel entonces se decía Bio Queens, pero no, terminología. Ok. Ya sabes que hay correcciones políticas a cada momento y próximamente este video va a ser muy incorrectamente político. Incorrectamente político. Este, pero bueno, pues nada. Pero, o sea, Hyper Queen, o sea, ¿qué es eso de Hyper Queen? Hyper Queen es, es, por ejemplo, una mujer que nace con vulva, que hace drag. Ok. O un hombre que nace con pene y hace drag king. Ok, 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 ok. Entonces, ahí, o sea, hay muchas categorías en el drag. Sí, hay un montón de cosas. Jueguito de palabras que tienen. Hay crossplay, ajá. Sí, hay categorías, así como, sí, hay categorías para todos. Nos encantan las etiquetas, aunque digamos, queremos vivir sin etiquetas. Nos encantan, nos encantan. Y a mí, a mí me fascinan. Sí. Porque, pues es una forma como más, más fácil de, eh, llegar a estudio, ¿sabes? Ok. De, de, de ser documentada. Ok. El poder ser documentada y tener una, una etiqueta es un, ah, bueno. Ya, si quieres vivir y si quieres desarrollar esa etiqueta, pues adelante, ya, muy tu pedo. Al final del día, cada quien tiene 45, 50 etiquetas, las que quieras. Sí. Que si soy no binaria, que si soy lo que quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo de repente, o sea, me llevo a confundir porque sí es mucha información, o sea, y hay muchas etiquetas que de repente me, me pierdo. Pero, pues, me gusta aprender y entender. Pues, al final, todas somos humanas y el trato digno es igual para todas. Es correcto. Y luego con Reyes del Drag, este, o sea, sé que también tienes esto, no sé si me estoy soltando y me estoy adelantando más, pero sé que tienes, eh, eh, el Bricon, o, no sé si es él o la Bricon. La Bricon. La Bricon. La convención. La convención esta, o sea, que, 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 que vi que está muy cabrona. Aquí todo es un menino. Uy, sí, 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 no, digo, pasaron generaciones y generaciones de Reyes del Drag. Reyes del Drag vino a, a generar esta burbujita de, de, de libertad que yo buscaba, que, que vivía en Ciudad de México. Y a relacionarte también con todo el mundo. Desde el primer episodio de relacionarme, te digo, Asperger. Este, eh, de hecho, soy una persona muy extraña porque en, en, en el, en el bar es de que me voy a un rinconcito donde no suene tanto la música. Ok. O sea, soy una persona muy tranquila. Ok. Entonces, trato de estar como siempre tranquila. Pero, pero, entonces, o sea, digo, con tu personaje drag, es como que eso opuesto a quien eres tú. Eh, no tanto. ¿No? No tanto. Es, fíjate que hay muchas, muchas personas que me dicen, ay, es que mamá María es muy graciosa. Ajá. Y yo, es que nunca cuento chistes. O sea, yo nada más, yo nada más platico las cosas que me pasan. Y la gente se ríe. Y mira. Pues mira. Te estás riendo. Te estás riendo. Entonces. Es que es la manera en que lo cuentas, o sea, que, o sea, llega a ser gracioso y te saca una risa. Pues es como, eh, sí, pero no es como que mi intención es hacer reír. Porque no es buen chiste. Ya llorando. Así soy de miserable. Este, pero sí, es, es como, digo, una chispita ahí por, que tendré, no sé. Sí. Este, pero pues igual y si se tiene, pues que se aproveche. Sí, sí, sí. Está chida tu vibra. Si cuento que soy miserable y a la gente le gusta eso, pues mira, yo voy a seguir siendo miserable, mamá. Este, pero realmente soy, soy muy tranquilo. O sea, soy una persona que se la pasa detrás de una computadora todo el tiempo, editando videos, ideando, este, ¿qué sigue? Ok. Tratando de buscar qué es lo que, qué es lo que sigue para, para tener un, un horizonte nuevo todo el tiempo. Yo creo que en la búsqueda de, de, a ver, ¿y ahora para dónde le doy? ¿Qué sigue? Ajá. Entonces, eh, pasan seis temporadas de regias y se empieza, o sea, después de, después de, desde la primera temporada se empezó a generar una comunidad que se notó. Ok. Entonces, eh, creo que sí me puedo jactar de, de crear un cambio social en Monterrey. O sea, el drag logró generar un cambio social en Monterrey que impactó, eh, a mucha gente. Tal vez no a toda. O sea, todavía hay mucha gente que ve Chavana. Ajá. Pero, eh, pero creo que ha impactado de manera positiva. Sí, 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 definitivamente. Entonces, es algo que me, que me, que me llena de mucho, de mucho orgullo. La verdad. Y luego también me interesa, eh, saber, digo, entiendo que con esto de regias del drag, pues conociste a todo mundo de, de, de drag. O sea, María Bonita, ¿cuándo la conociste? Es mi reina coronada de la segunda temporada de regias. ¿De regias? En serio. ¿Y luego a Rebel? Rebel es finalista de la tercera temporada de regias del drag. Y participante de la quinta temporada de regias del drag. Ok. Y, ah, ok. Y no, pero no ganó alguna de regias del drag ella. No. Ok. No, de hecho, en una quedó en, quedó, fue semifinalista. Y en la otra se enfermó de COVID y ya no llevó la final. Jaja. Ay, hija. Oye, y luego, eh, regias del drag. Te quiero mucho, mi hija. ¿Sucedía todo presencial? O sea. Sí, todo presencial. O lo subían a YouTube también. Todo presencial. Y yo creo que siempre, siempre ha sido algo de, este, algo que siempre he profesado. De, 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 el drag se tiene que vivir en el escenario. O sea, y, y es parte de las, de las cosas que les digo a la niña, a las niñas de que, a ver, hija. Va a venir la gente, te lavas el hostico porque te van a pedir foto. Y luego, vas a sonreír y se te va a ver la masita del dorito. Jaja. Te, te, te lavas el, te pones desodorante porque luego te, te apesta el sopo. Ajá. Entonces, eh, yo creo que de las cosas más miserables es que luego te andan hablando, andan hablando a tus, a tus espaldas. Claro. De lo que hueles. O sea, te verás muy bonita, pero, ay, su madre. Este, un chillar de ardilla bien fuerte. Entonces, cosas como, cuida, cuídate un poquito, cuida un poquito esto, cuida un poquito la higiene personal, cuida el, el cómo atiendes a la gente. Este, porque es una experiencia. El drag es todo una experiencia. Entonces, no es lo mismo ver al asaltante que viste, Dante, cuando, cuando recién llegué a ver esta fantasía de mujeres. Este, entonces, si, si, alguien llega, se acerca, me abraza, es un, dale. O sea, dale porque tengo toda la confianza de hacerlo. Claro. Este, hay quien, es un, no me toques la peluca. Porque luego peinarla sale muy caro, madre. A la gente le da, le da por, ay, qué bonito pelo. Y yo, no me toques, mamá. Este, sí hay como una serie de, de, de cosas que se, se les enseñan a las niñas cuando recién entran a, a Regias. Este, y además, toda la parte, se desactivó la cana. Toda la parte creativa. O sea, detrás del show, detrás del espectáculo. Cómo, cómo tratar de mantener un timing bueno, un, o sea, es, es toda una experiencia. Es como una tipo academia también, ¿no? Ajá, sí, 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 claro, claro. Y por eso, las regias que salen de Regias del Drag son perras. Porque entre nosotras mismas nos decimos cómo, eh, cómo nos echamos la mano. Y se retroalimentan. Porque es parte de, de lo, de lo que les digo. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México me tocaba mucho esto de, ah, no, no te voy a decir dónde compro las pestañas. Y yo, ah, pinche perra, en mi dios, ¿ah? Y yo, que cada hora resulta que la pestaña te hace la personalidad. Y eso fue, fue lo que les dije. Eh, de que no importa, las herramientas para todas van a ser las mismas. O sea, dónde comprar X cosa, dónde, cada, ya eso depende de las posibilidades, uno, económicas de cada quien. Y de lo, y de la, importa más la creatividad que le pongas y la personalidad que le imprimas a tu drag. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que más me achacaron es de, es que, a ti no te gusta RuPaul. Y no es que no me guste RuPaul. Pero porque tú lo digas de comentar, ¿o qué? Pero yo, yo prohíbo a las niñas hacer referencias a RuPaul. ¿Por? Por, precisamente para que alimenten su propia personalidad. Ok. Entonces, a mí, eh, es, busca, busca cuál es tu diferenciador de entre todas las dragas que hay. Si, 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 si lo único que haces es maquillarte, verte bonita y brincar, entonces, búscale ese plus para que resaltes de entre todas las que son bonitas, se maquillan perro y brincan. Bueno, entonces, porque ya hay muchas. Sí. Es como, como la, la, la típica que recién empieza en el drag. Es que yo soy, soy bonita y soy bien puta. Y eso, bueno, pues hay como otras cuarenta mil bonitas y putas, güey. Sí, claro. ¿Qué, qué, qué, qué diferenciador tienes? ¿Qué te hace resaltar de las demás? Ah, bueno, yo soy un monstruo. Ah, yo soy una bruja. Ah, yo soy un duende. Ah, yo soy una elfa. Ah, yo soy... Lo que quieras, pero darte. De hecho, me llama la atención porque, o sea, veo que cada personaje drag tiene como un mensaje. Y me llamó, mira, lo voy a leer aquí porque me llamó la atención uno que encontré aquí en, en, googleando. Que dice, mamá Bri se caracteriza por ser la madre del imperio de ilusiones. Comenzó con el drag de manera espontánea, buscando dar una crítica social desde su perspectiva. Al principio inició como un personaje de comedia que poco a poco fue evolucionando a lo que hoy es mamá Bri, la que se preocupa por mantener una gran familia unida, encarar los problemas sociales y defiende sus convicciones. Ay, qué bonito. ¿Dónde está esto? No, tú no lo escribiste. ¿A poco no? ¿Cuándo? ¿Qué? En serio, yo lo googleé y, o sea, literal puse en Google, ¿quién es mamá Bri? Y luego venía... A poco, pero ¿dónde está eso? A ver. Venía muchas descripciones. Muéstrame eso, qué fuerte. Ahorita te paso la liga, ahorita te paso la liga. Qué fuerte, qué recias. Digo, me sorprende. Ay, qué bonito, no sé quién lo hizo, pero... Bechototes así. ¿Es lo que te iba a decir? Bechototes en el racimo de uvas. Pero, o sea, es lo que tú me dices, o sea, que es como cada drag, pues que tenga su personalidad y que tenga ese mensaje que dar. Y digo, qué chido, yo pensé que tú hubieras redactado esto, o sea, que alguien, o sea, vea eso, o sea, y que es lo que tú estás comunicando, está cabrón. Sí, 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 la verdad que sí. Qué bonito. En parte es eso, es como... Yo creo que el hecho del... En parte sí, me gusta, digo, me gusta estar en un foco, pero no me encanta la idea de estar en el protagonismo. Protagonista de mis proyectos y de lo que hago son mis niñas. O sea, entonces, en Regías del Drag son mis niñas las que entran a participar. Y cada quien tiene su luz, tiene su momento, tiene ese espacio para irradiar el mensaje que tenga que dar. Porque todas tenemos algo que decir. Y es lo que te decía al principio, por ejemplo, con los youtubers. Que me gusta como generar este espacio y generar sinergia. O sea, porque una vez que generas esa sinergia y que cada quien te hable desde su experiencia propia, desde su perspectiva, porque la mía, mis vivencias son unas, pero las vivencias, por ejemplo, de una mujer cisgénero... Mujer que nació con vulga. Aclarando. Porque al final vive el machismo de alguna manera. Entonces, ya sea que haga drag queen o que haga drag king. Por ejemplo, una mujer que hace mofa, del hombre, una drag king, creo que tiene mucho, mucho que decir. Ok. Porque hay muchas actitudes hipermachistas, misóginas. Y es como la Herli. No sé si lo ubicas. No. Es una chica que tiene un personaje que se llama Tomás. Ok. Que no es drag o no hace drag como tal, pero justo hace como estas cuestiones del tipo que no paga la pensión del niño. Ok. Y le saca la vuelta y dice, oh, esta pendeja la morra esta. O sea, es como... Lo hace de una forma muy cómica. Y lo hace a través de un personaje. Entonces, eso es muy drag. Ok. Es muy, muy drag. Entonces, una mujer que trabaja o que trata la masculinidad desde un género opuesto tiene mucho que decir. Claro. Igual, un hombre que transgrede su propia masculinidad al hacer drag tiene mucho que decir. Claro. Entonces, hay muchas formas de llegar a dar ese mensaje. Entonces, ya depende, por ejemplo, de las vivencias y las convicciones de cada quien. Ok. Es esta perro. Creo que ya cada quien tiene que decir lo que tenga que decir, pero el chiste es como tenerlo o hacerlo en el escenario. Ahí está el escenario. Di lo que tengas que decir porque ahí es donde resuena tu voz. Claro. Entonces... Esto es lo que les digo a las niñas. Cuando la gente, cuando el público llegue al bar, llega siendo una persona. Y después de ver tu show, sale del bar y es otra persona nueva. Porque se lleva una semillita ahí incrustada. Claro. Y cuestionas las cosas. Y no sabes por qué te gusta, pero te gusta. ¿Por qué? Porque usamos el arte como herramienta, como instrumento para dar un mensaje. Claro. Pero... Entonces, ¿es parte de...? Sí. Me empata completamente. Interesante. Qué loco. Eh... Luego me... Ah, órale. De qué chido. Es que sí estuvo profundo. O sea, me hiciste reflexionar. O sea, me hiciste reflexionar. Se me cagó la agüita. Charly, igual nos ayudas ahí con el agüita para... Igual sabes que sí tengo alguna coquita, mi amor. Ah, bueno. Pues ahí están, en el refri. Sí, sí. Eh, luego, tengo entendido que eres la mamá de Rebel Mork, o sea, sé que... La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la... Sí. Digo, ayúdame a entender, porque sé que pueden tener... Que María Bonita es la mamá de Rebel Mork y porque ellos... Sí. O sea, pueden tener varias mamás, ¿no? Porque existe la maternidad compartida, porque somos lesbianas. No, este, fíjate que pasa esto. Las casas drag... Bueno, la hice ley. En la historia de las casas drag, según el Vogue. Este, las... Las casas se hacían antes de que... En la antigüedad. Ajá. En los... ¿Tentas, ochentas, por ahí? Ajá. Este, las travestis recogían a los niños en la calle que los corrían por ser amanerados de sus casas. Ok. Los corrían de sus casas por ser amanerados. Sí. Este, entonces... Espera, un momento de placer. Sí. Coca-Cola. ¿Sí se puede mostrar la marca? Sí, no hay pedo. Este, entonces, pues las travestis mantenían a los niños. Ok. Le daban techo, vestimenta, comida, todo esto. Y... Y era como que la forma en la que trabajaba el colectivo LGBT en esos años. Entonces, de alguna forma, la inventadez nos llevó también a hacer, acá en Monterrey, las casas, las casas drag. Pero, pues, más como de... ¡Ay, tú eres la mamá! Sí, ya, ya, ya. Y ya. Entonces, la mamá es como que la que te ayuda a... De que, a ver, mija, te ayudo a maquillarte. A ver, esta es la peluca. A ver, este, te ayudo... Te digo quién es el diseñador para tu vestuario. A ver, yo te ayudo a generar esto. A ver, te ayudo con tu show. A ver, te ayudo... Entonces, empiezan, empiezan a generarse casas, casas drag en Monterrey. Las de María Bonita, la de Mistabú, la de... Entonces, de hecho, mi nombre nada más era Brie. Ok. En el juego de la competencia, me empiezan a decir mamá Brie, como a RuPaul, mamá Ru. Este, entonces, pasa eso y empiezan a surgir como... O sea, empieza como a hacer canon, que son las hijas de la competencia. Y Brie es la mamá. Entonces, como la competencia también tiene como sus bootcamps donde se les enseña a cómo mejorar sus shows, cómo mejorar el maquillaje, cómo mejorar el vestuario, cómo mejorar performance. Este, pues también cumple un poco con esa función. Ok. Este, y además te da una plataforma y te da un público. O sea, un público que se enseña contigo, te ama o te odia, pero te es fiel. Sí, sí me he dado cuenta de eso, que, o sea, la comunidad está muy cabrona, o sea... Sí, 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 te digo, o sea, se ha creado comunidad a partir de Regios del Draco. Entonces, eh... ¿En qué estaba? Hablábamos, cierro paréntesis, ¿no? Cierro paréntesis de Brutu. No, hablábamos de las mamás, o sea, de que entonces, eh... Puedes tener varias mamás, ¿no? Es como que, ah, nada más es una mamá. Sí, al principio sí eras como más celoso el cotorreo, pero ya luego... No, es que tengo dos mamás. Y ya, tranqui. Sí, sí, ya, ya no pasaba nada. Este, entonces, eh... Pues nada, o sea, surge lo de ser mamabri y el hecho de que María pasó por Regios del Drag, Rebel pasó por Regios del Drag, Mista pasó por... El Zoro pasó por Regios del Drag, todo pasó por un montón de niñas muy conocidas. Claro. Han pasado por ahí. Entonces, yo creo que es precisamente porque han tenido una gran guía desde el principio para hacer lo que logran en el escenario. Ya, 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 ok, entiendo. Y luego, ahorita, con esto que RuPaul va a entrar acá en México, ¿cuál es tu opinión de eso? Me encanta. Me encanta. No, sí, la verdad es que me encanta porque creo que es una visibilidad que merece el drag mexicano. Ajá. O sea, era algo que se exigía a gritos. O sea, se necesita esta exposición y creo que ahorita es un gran momento para lograrlo. Claro. Entonces, sí, yo ya quiero ver a mis hijos ahí con B. Y luego, o sea, ¿tú no entrarías ahí de jurado o algo? Si me invitan, claro que sí, RuPaul. Me encantaría. Ya ves, RuPaul, para que invites acá a mamabri. Claro. Este, vi un video tuyo de Rebel Mork, o sea, de cuando ganó, que sales ahí de que… Sí, él es mi hija. Sí, pues sí, él es mi hija, sí, claro, claro, o sea. De hecho, estábamos María y yo gritando eso. Sí. Estábamos juntas. Ah, estaban juntas en ese video. Estabamos juntas y salimos. ¡Esa es mi hija! Para que se escuchara más fuerte, lo gritamos las dos juntas. ¿Cuál fue tu experiencia al verla ganar? O sea, ¿cómo lo viviste? Híjole, pues es que siempre es bonito. Claro. Yo creo que en esa final, en la final de La Más Draga 4, me sentía como cumpleañera. Y andaba con un vestido ampón así gigante y estaba corriendo y estaba haciendo desmadre. La gente hacía pedo. Este, yo gritaba, ¡Esa es mi hija! O sea, y fue como mucha fantasía. Fue una experiencia muy bonita porque era como ver que llegó a la final, ver que logró algo, algo tan grande como robarse la final. Ajá. Y es que ese robo fue muy bonito porque, digo, es bien sabido que la que esperaban que ganara era Cifre. Claro, que es lo que te quería preguntar, tu opinión también. A mí me sorprendió, que es lo que te digo. Yo que no he consumido muchísimo de La Más Draga, o sea, me llamó la atención porque tenemos unos clips que se hicieron súper virales, o sea, de Rebel Mork, de platicando pues sobre esto que ganó y un chorro de comentarios de que es que la corona era de Cifre y que no sé qué. Yo digo, no manches, o sea, ¿por qué? O sea, está eso, o sea, ¿por qué tantísimos comentarios de Cifre? Creo que toda la edición y toda la producción favorecían por mucho a Cifre. Aparte, Cifre es muy perra. Ajá. La verdad es que es una persona súper linda, súper carismática, súper talentosa, pero pasa esto. Rebel es una regia. Entonces, si algo hemos creado en las regias, es una comunidad súper, súper fuerte y súper sólida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes el colectivo Mork, tienes obviamente toda la Casa de las Bonitas, tienes bailarines para aventar para arriba, tienes a Pati Piñata. Y con ella, mira, de mí se acuerdan, Pati Piñata va a pasar, va a volver a figurar. No puedes poner eso. Ya se me subió la yerba mate. No, pero sí, la verdad es que Pati genera puras cosas para ganadoras, crea puras cosas para ganadoras, entonces, genera artes para publicidad que son increíbles. Entonces, a la hora de también estar involucrada en la creatividad de la final de este huevo impactante que es de donde sale Rebel, pues obviamente se lleva de calle cualquier cosa que pudieron haber planeado desde producción. Entonces, para mí, mi niña, mira, llegó y se robó esa corona. Sí, partió madres. Se la robó porque independientemente de lo que sea, o sea, lo hice increíble en la final, le dieron la oportunidad de estar en la final, pues mira, la aprovechó. La aprovechó. Muy bien. Lo que me llamó mucho la atención también, o sea, que platicé con ella, fue ese tema de que ella pensaba, que me interesa saber tu opinión, que ella pensaba que iba a ser muy feliz al ganar, o sea, que, pero por tema de la ansiedad, o sea, que como que no se terminaba sintiendo como que... Yo lo entiendo muy bien en eso, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Este, creo que el tener a un público, el público de redes sociales es horrible. Sí. Es muy, muy fuerte, porque es muy fácil llegar y escribir, no vales que eso. Claro. Por eso me gusta muchísimo más una plataforma presencial. Ajá. O sea, es un, a ver, acá llegas, acá en el escenario llegas y me dices lo que me tengas que decir en la cara. Ajá. O sea, no detrás de un perfil sin números, no detrás de un perfil sin foto. Entonces, es parte de lo bonito de Regis del Drag, porque acá es un, y te lo dicen, o sea, al público se le sigue, al público se le sigue haciendo muy fácil hacer lo que una hace, entonces te lo dicen en la cara y te dicen, te gritan, ¡no hechizas! Y es un, gracias, a ver, súbete tú. Y ya cuando le dices, súbete tú, pues ya se calla. Ajá. Ajá. Eh, pero si es como, hay una, hay una interacción y en redes sociales se entiende que no, que no hay, o sea, incluso hubo una temporada en YouTube donde salieron las Double Trouble, las, varias, varias páginas de la escuela del Buffet, o sea, hubo incluso, bueno, algunos youtubers se atacaban entre ellos y esa parte estaba fuertísima y se mandaban sus fandoms entre ellos para atacarse. No manches. Entonces, eh, fue una temporada muy, muy tóxica donde incluso varios youtubers dejaron de publicar, este, precisamente porque, eh, era una actividad favorita del usuario general, buscar, si, tenía, eh, fotos íntimas y publicarlas y hacer videos de chismes y, o sea, era, era muy tóxico. Era súper, súper tóxico el, el ambiente youtuber y el que sobrevivió a eso, mis respetos. Pero sí estaba muy, muy denso. Entonces, al final del día creo que cuando, cuando, cuando te metes a este rollo de las redes sociales, hay que ser muy consciente de pa' dónde vas caminando y por dónde vas a pisar. Claro. Porque sí puede llegar a convertirse en un infiernito. Muy padre. Sí. Tú, tú, tú te llegaste a ganchar, por ejemplo, al principio. Yo veía, es que, por eso te digo, o sea, yo veía cómo destruían a los youtubers. ¿Por qué? Porque trabajaban con youtubers. Claro. Entonces, es, así es como funcionan las redes sociales. Entonces, para, para estar en esto hay que tener el pie de piedra. Pero bien cabrón. Y tú ya está, o sea, tú ya cuando le entraste, pues ya venías más preparada. Yo ya estoy curtida. Yo ya, ya venía curtida. Entonces, a mí me bufas, yo te contrabufo. A mí me vas a andar callando. O sea, ¿por qué? Porque sé quién soy, me conozco. Y por más que le busques eso, no me vas a destruir, no vas a destruir mis planes. Entonces, es parte del juego, del saber estar en internet. Por eso entiendo, entiendo mucho a Rebel en el sentido de que la ansiedad te da. ¿Por qué? Porque, uno, generas expectativa en la gente. Y esa expectativa es devastadora. Porque es un, ah, ganaste la corona ahora. Entonces, demuéstrame por qué eres reina. Y es un, ¿qué otra muestra? ¿Quieres salir de un pinche huevo y se convirtió en un, en un, ¿cómo se llama? En un escenario de 20 metros. Sí, sí. Llenó un escenario de 20 metros. ¿Qué prueba quieres? Y mira, sí, es comentario sesgado. Y me vale que eso. De hecho, yo que lo vi, o sea. No te fuiste limpia, Cífer. Yo que lo vi, o sea, ese show de la final me voló la cabeza. O sea, está increíble. Me encanta. ¿Tienes buena relación con Cífer? Sí, sí. La TQM. La verdad es que la TQM, me encanta Cífer. Es una persona súper bonita y súper linda. O sea, y eso es algo que me da mucha risa porque la gente se ataca sola y cree que, este. Que hay rivalidad. Que hay una rivalidad enorme y lo que quieras. Cuando, pues, en realidad, la realidad es que, pues, sí, por fuera son amigas. Todas nos conseguimos diciendo, jí, 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 jajaja. Oye, y luego, o sea, pero sí, sí, sí consideras que sí es muy unido todo este mundo de drags o si existen rivalidades, ¿eh? Sí, claro que sí, existen rivalidades. Yo creo que más que rivalidades hay diferencias. Ok. Este, pues, diferencias de opiniones, pues, es como todo. O sea, si te plantas en drag a mostrar tu postura en cualquier tema, pues, evidentemente, no vas a empatizar con todas. Claro. Entonces, habrá sus discrepancias y por lo mismo de que todas somos como muy firmes en nuestras creencias, porque, pues, este es mi mensaje, pues, evidentemente va, no va a ser compatible con alguien. O sea, porque somos definitivas, somos personas con posturas definitivas. Ya. Entonces, nada, ni modo. Oye, también me llamó mucho la atención que hay muchos comentarios de gente. ¿Qué fue? Que hay muchos comentarios de gente que, mira, te voy a leer aquí uno. Dice, en este video de Rebel Mork, que esperemos que salgan muchos también acá de este con Mamá Brie, o sea, porque nos dan muy buen contenido para hablar. Por ejemplo, te voy a leer este y me compartes qué opinas. Te falta Dios en tu corazón. Solo Cristo te llenará de amor, te quitará lo que no sirve en tu vida. Búscalo. Él te ama. Ay, yo quiero a Cristo para que me llene el corazón. Pues, ¿eso qué? O sea, pero hay un mundo de comentarios de gente, sí, digo, madres, o sea. O sea, bueno, sí, digo, yo honestamente aprendí a ignorar ese tipo de cosas, este, pero pues eso lo aprendí a ignorar desde mi casa, mamá. O sea, una, 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 ¿cómo se llama? Un perfil sin foto de cara no me va a venir a decir eso. Entonces, no sé si, por ejemplo, a Rebe le puede llegar a afectar algo así, que lo dudo, pero al final es eso, o sea, son comentarios de redes sociales y cualquiera tiene su tiempo para ahí gastarlo e invertirlo en nosotras, gracias. ¿Tú no eres una persona religiosa? No, no, o sea, sí nací en el seno católico, pero no profesó nada. Ok, ok, ok. La verdad, la verdad. Y, 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 o sea, ¿crees en, en algo, alguien? Sí, en el universo, algo así. La energía. Alguna energía, algo, algo hay. Digo, al final del día estamos vivas, estamos conscientes, estamos, estamos padeciendo todas en este mundo. Ajá. Este, pero. Como que un dios no. Algo por ahí. Pues pone tú que a lo mejor un dios, a lo mejor un algo. Ajá. Ese algo. Este, porque hay cosas que evidentemente no están a nuestro alcance, a nuestra comprensión, a nuestra ciencia. Digo, al final, por ejemplo, tengo mi mamá súper religiosa y mi papá es físico-matemático. Órale. Este, y, y cae en esto de, pues, es que hay cosas que ni la ciencia puede explicar. Entonces, mira, miren lo que sí y lo que no, aún no es con dios. Sí, entonces, no, no es algo como que, que practique, o sea, la religión católica es la que se profesa en casa. Este, pero también, o sea, creo que, eh, después de muchos berrinches de mi parte, aprendí a que la libertad de culto es algo muy importante también. Ok. Entonces, si quieres creer en las cartas, si quieres creer en los castros, si quieres... Sí, pues es de respetar, o sea, tú crees en eso, pues adelante, o sea, ya, dátelo. Y yo personalmente, pues, mira, este, no sé, tengo mucho el, ay, tocó madera. Que, pues, al final del día, eso, eso viene, ¿qué? De una, de una onda muy así, de que, eh, la diosa del bosque es, cosa. Sí, de que cuando tocas madera invocas a la diosa del bosque. ¿En serio? Sí. No me lo sabía esa. Sí, pues, pues, de ahí, de ahí viene, pero, ya, 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 vamos viendo. Oye, y luego... Ana, está descuadrada la toma esta, eh, te aviso. Charlie. Lleva todo el día descuadrada. Charlie. Lleva todo el día descuadrada. Menos mal tenemos acá el apoyo y la GoPro. Director, director de cámaras, switch. Eiche. Con esto que ahorita decías que va a España, regias del drag, o sea, ¿cómo fue esto? O sea, ¿cómo se dieron las cosas para que sucediera? Mira, pues, ya lo conté, siempre estoy encerrada. Estoy encerrada, bien... ¿Para dónde doy un paso adelante? Ajá. Porque, mira, y es esto, o sea, es algo a lo que le he sacado mucho. Ajá. En iniciar el paso a una competencia digital. Ok. ¿Por qué? Porque volvemos a esto, a los números, a la reacción de la gente, puede ser muy negativa, puede ser muy positiva. A estas alturas ya sabré cómo lo ha recibido la gente, pero en este punto de mi tiempo, mientras se graba esto, todavía no sé. Sí decido hacer el formato digital, pero dije, si lo voy a hacer digital, que no sea de Oquis. ¿Por qué? Porque ya hay como 40 mil competencias de YouTube. Sí, hay muchas. Hay muchas, hay muchas, hay muchas. Entonces, dije, ¿cuál va a ser mi diferenciador? Pues, va a ser la marca que ya la gente ya tiene... Ubicas. Ya ubica, ya hay un prestigio. Entonces, dije, pues, usamos Regis del Drag. Pero, pues, en España, ¿por qué no? Entonces, el formato digital al que le estoy apostando es a eso. ¿Pero dónde viste la oportunidad que dijiste, ok, en España? Pues, es que empecé a tener bastantes relaciones allá en España. Ok. Y dije, va, me junto con la productora de Cuidado que te veo, que se llama allá. Ok. Este, y me empiezan a como a lavar un poco el cerebro, ¿eh? Y digo, pues, vamos a apostarle un poquito. Y me voy para las Españas. Entonces, y hay una fuertísima producción, muy interesante de ver, muy interesante de vivir. Y espero que la gente lo disfrute mucho. Creo que es a lo que voy. O sea, creo que el hecho de tener una plataforma digital es justo esto. Justo para darle difusión a lo que ya existe. ¿Y qué es lo que ya existe? Lo que es el Regis del Drag en el escenario. Y, por supuesto, también Labricon, que ahorita nos brincamos a ese tema. Sí, sí, claro, claro, que me interesa también tocar el tema. La convención de Drag Queens, este, que también la generé pensando en un formato presencial. Ok. Siempre he pensado en un formato presencial. Entonces, al final también el formato digital en España pretende darle difusión presencial a las chicas de allá. Entonces, creo que es un poco eso. Un poco eso. El hecho de tener ya como que un cierto expertise a nivel de producción de eventos. Sí, eso te ayuda mucho. Da, ajá. Sí, porque yo no sabía que tú tenías, pues, todo este conocimiento. Un imperio de ilusión. O sea, de edición. Sí, está muy cabrón de producción. Una campanita. ¡Ay, qué! Y no la ponía. Oye, ¿y has ido antes a España o es tu primera vez? Es la primera vez. ¡Qué chido! O sea, qué chido saber que vas con este proyecto tuyo. Con mucho miedo, la verdad. Fui con mucho miedo, pero se logró. Se logró con compañía de mucha gente muy talentosa. Entonces... ¡Qué padre, qué padre! ¡Felicidades! Aquí te felicito frente al público digital. De hecho, me... Visiten todas las redes sociales de Regis del Drag España, arroba Regis del Drag ES. ¡F! Vi también una entrevista chiquita de la Bricon, donde tú dices, jugando, jugando, las cosas fluyen. Y me llamó mucho la atención. Y dije, ¡ah, qué chido! O sea, tu manera de verlo. Y pues, ¿qué sucede? O sea, al final. O sea, que lo ves así como un juego, pero estás haciendo las cosas. Es que son cosas de chistes y vuelvo a caer en lo mismo. Soy un realizador. Sí, me queda claro. Hago que las cosas, que las ideas sucedan. Entonces, de alguna manera es esto. O sea, con la convención pasó desde Reina del Drag, desde que viví en Ciudad de México. Ok. Este, alguien dijo... Porque recién... Perdón, voy a eruptar. ¡Echo! Es que la coca. Este... Perdonen, allá en castilla. Perdonen el francés. En Ciudad de México, lo que empieza a salir la convención de Rupol. Ok. Entonces era Rucon, antes de llamarse Dracón. Ok, Rucon. Ajá. Ok. Entonces, de algún modo salió este comentario. Imagínate que salga Labricon. Labricon. Ja, 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 ja. Pues, te estoy hablando de una, de una Brie que ni siquiera se sabía maquillar. Ajá. O sea, que no, 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 no hacía ningún esfuerzo realmente por hacer drag de calidad. Pero quedó esa semillita ahí. Quedó eso, ajá. Y quedó, y quedó, y quedó, y quedó. Entonces llega la pandemia y digo, ya, estoy aburrida. Lo peor que pudo haber pasado. Ay, no. Lo mejor, y... No, porque si es mucho estrés, mala. Este, si es mucho trabajo, la verdad. El, el estrés de, el estrés de organizar una convención no se la desea ni a mi peor enemigo. Está bien fuerte. Bien, macho. Es bien pesado el cotorreo ese. Pero, pues, tienes muchas manos. Muy satisfactorio. Ver que suceda. Este, sí, 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 la verdad es que sí. Y fue un evento completamente exitoso en todos los sentidos. Y, y es muy bonito ver cómo, cómo realmente, si existe el fruto de, de haber empezado a crear una comunidad que poco a poco se ha, se ha ido creciendo de una forma grandísima. Sí, 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 a mí me sorprende el crecimiento que tiene el mundo del drag. Mucha gente, mucha gente de verdad está esperando a verme fracasar. O sea, te das cuenta porque te lo dicen. Yo nada más estaba esperando a ver como, a ver que no, que no, que no lo lograras. Neta. Entonces, es un, sí, pero, pues, sí, o sea. Pero, pues, no les diste el gusto. Yo siempre les he dicho a mis niñas, o sea, los hocicos se callan con trabajo. Exacto. O sea, los hocicos nada más se callan con trabajo, con otra cosa no. O sea, tú realices, porque como, por lo mismo de que empezó a generarse en pandemia la convención, se fue retrasando un par de veces. Ok. Entonces, es, ah, cambiamos la fecha porque todavía no termina la pandemia. Ah, cambiamos la fecha porque todavía no termina la pandemia. Entonces, ese tipo de cosas como que le bajó la publicidad. Ok. Entonces, el hecho de haber traído a Sagitaria desde España también nos ayudó a subirnos rápido. Ok. Entonces, con Sagi empezaron aquellos lazos. Ah, ok, buenísimo. A raíz del abricón. A raíz de la convención, claro. Ok, ok. Y luego, ¿cuándo hay otra abricón? La próxima convención. Espera. La próxima gran convención de drag queens en todo México y Latinoamérica va a ser el día 15 y 16 de octubre, ¿en dónde? En Expo Reforma en Ciudad de México. Claro que sí, ya este año. Para que vayan allá. Apúnes, vayan comprando el boleto. Aquí está la liga abajo en la caja de descripción. En boletia.com Llame ya. Oye, eres muy bueno haciendo comerciales, ¿eh? Me sorprendes, me sorprendes. Y me imagino ya están los preparativos de todo con eso que es bien estresante. Ya están, ya están. Mientras, sí, ya estamos trabajando bastante bien fuerte en la convención. Entonces, sí va a haber un buen de talentos. Por ahí andará la Burrita Burrona, la Turbo. Por ahí andará la Madison Varsley. Emo Perra, Madison. También va a estar la Miss Tabú, que si tú, Sofía Jiménez. Va a haber mucho talento, Reggio, va a haber mucho talento de todos lados de la República. Ay, el gas. Sí, la coca, la coca. Edítame esto. Edítalo, Bruno. Ah, no, edítalo, Carlos. Va a haber mucho talento, la verdad es que va a estar muy interesante. Va gente de toda la República. Así que es el eventazo. Es el evento. El evento de drag. ¿Consideras que es el evento de drag más cabrón de México? Pues en eso, peso vamos, peso vamos. Yo creo que empezó aquí en Monterrey. Imagínate, para empezar, invadirse Intermex con un montón de amanerados vestidos de mujer. De hecho, me dio risa. Monterrey, la ciudad más homofóbica de toda la República. Sí, sí, sí. Y que dices que es un muestrario de jotería. Es un muestrario de jotería. Pues sí, porque es justo esto. O sea, así como te explico y como hablábamos de las etiquetas hace un momento. O sea, es justo para que veas toda la variedad de drag que hay. Hay drag alternativo como el de Rebel. Hay drag oscuro como el de Mista. Hay drag de belleza. Hay drag de cosplay. Hay drag kings. Hay drag queens. Hay hyper queens. Hay una infinidad de cosas. Hay proyectos súper bonitos. Hay proyectos que ya sean de bares. Están, por ejemplo, en Ciudad de México existen las ricuras. ¿Qué es eso de las ricuras? Las ricuras son unas chicas que trabajan en un bar que se llama La Rico. Ok. Son como que las ricuras. Las ricuras. Hostean. Sí, ya volvió. Lo clausuraron ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Pero qué pasó? No, no, ya lo reabrieron. Sí, lo volvieron a abrir. ¿Y se puede saber qué pasó? No, no se puede. Ok. No se puede. Ok, está bien. Ok, no, entonces sí está pesado. Sí, no, no. Ok, entonces no, no queremos tocar eso. Ay, qué perro. Qué perro. Me estoy dando cuenta que no tiene cable. Es que es lo que te digo. Es que el cable, estos brazos están bien cabrones. Ah, están acá. Sí, pero se va por aquí adentro. Y el brazo está bien a gusto, o sea, para que lo muevas a donde tú te sientas más cómoda. Bueno, después de hablar del narcotráfico, ¿qué pasó, perdón? Oye, que qué feo se estaba poniendo en Tijuana, ¿eh? O sea, esperemos que no escale a... Oye, sí, ¿eh? Como en el 2010. En todo México se está poniendo bien feo. A lo que voy, o sea, que no vuelva porque llegué a ver en Twitter comentarios de que nada más. Como que no se ponga como en el 2010, que ya ves que estuvo bien gacho. O sea, esperemos que no llegue a eso y que todo se solucione y todo tranquilo. O porque si no, qué flojera. Fíjate que por eso me salí del multimedia. ¿En serio? Sí, o sea... Porque se puso muy gacho el... Es que era el... El multimedia estaba de que... ¿No llegaron a balaciar también ahí? Sí, ¿verdad? No, una granada. Una granada. Sí me acuerdo que había una noticia, algo de eso. Sí, sí. Y a la hora que yo entraba. No manches. A la hora que yo entraba, o sea, yo llegué temprano ese día. Y fue un... Oye, ¿y la granada? ¿Qué granada? No manches. Este... Pero sí, estuvo... Sí, tío. Ahora... Off record. Ahora off record. Este sí. Todo este pedo. La balacera de... Ah, también la balacera del TEC. Esta también me tocó. Manejé por ahí a la hora que estaba la balacera. ¿Pero cuál? ¿Donde mataron a estos chavos? ¿Donde mataron a estos chavos? ¿En serio? Yo vivo ahí, de hecho, en Luis Elizondo. O sea, yo estaba así de que... Verga. Sí. O sea, y no nada más eso. O sea, sí me salí porque era Milenio Televisión. Eran noticias internacionales. Entonces, por ejemplo, me tocaba editar la sangre de las fotos de los decapitados. Es de borrar la sangre para que no se vea tan feo. No manches. Entonces, ya sabrás. Sí, sí, sí. Este... Pero, o sea, tú, tú... ¿Eh? Sí. No manches. Entonces, les borraba la sangre. Este... Pero veías todo ahí en crudo. O sea, no manches. O sea, todos esos videos de decapitados de... De los... O sea, teníamos el conteo diario de las muertes a nivel nacional. De cuando aparecían también las cabezas en Sendero de Guadalajara. Ok. Este... Entonces, todas las fotos de toda la república, de todo... De toda la ola de violencias que hubo, estuvo horrible. ¿No sientes que eso te llegó a hacer más fría o...? Tal vez. Porque está muy grotesco ver... Tal vez, o sea... O sea, fue mucho el tiempo. Entonces, de hecho, cuando yo... O sea, me salgo de multimedia también. O sea, fue una de las decisiones que tuve que tomar. Fue porque... Dije, güey, ya. No puedo. O sea, mentalmente... Esto no me está haciendo bien. O sea... Me acuerdo que... A mí me... Yo tenía el horario de madrugada. O sea... Porque entraba como a las 3 de la mañana. Ah, no. O sea, literal. Este... Ajá, para... Para que saliera la primera nota a las 5. Entonces, yo manejaba súper rápido. En... Para llegar a la... A multimedia. Entonces, uno. Me tocaba ver carros volando porque estaban borrachos y... O sea... Sí, sí, sí. En el aire en el carro. Y yo, ok. A partir de ahí le empecé a bajar velocidad. Ok, manchoso. Pero mientras manejaba rápido... Me tocó... Ver... El primer... ¿Cómo se llama? Eh... El primer narcobloqueo. Ok. Este... Me acuerdo que pasé como por la Plaza de Toros. Ajá. Y de que... Veo así algo... Así de que... Ya ves que está la... Una curvita. Sí, sí, sí. De norte a sur. Ajá. Sí, sí. Subo. Y veo así de que un camión de la bimbo en medio de la calle. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Un camión de un lado de la bimbo. Y un tráiler del otro. Y yo a la madre y agarro el carril del medio y ya le doy despacio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esto y que... Todas las experiencias de la gente con... Este... Sacando la pistola para... Para bajarte del carro. Este... Y ver... Todos los cadáveres. Las narcofosas. Encontrar una narcofosa con tantos muertos aquí. Otra narcofosa con tantos muertos acá. Entonces... Ver Tamaulipas. Ver Juárez. Ver Guadalajara. Ver Veracruz. O sea... Todos los lugares estaban inundados de violencia. Era una... Era una... Era una cosa horrible. Entonces ver los muertos diarios. Más... Más eso. O sea... Experiencias como ver este... Eh... Raptos en vivo de Siria. Ok. Este... O sea... O sea... Raptos y asesinatos en vivo. No manches. O sea... Literal. Está bien denso. Ajá. Entonces... Eh... Yo creo que de las cosas más fuertes que vi en pantalla fue... Eh... Una fila de niños entrando a... A... A su... A su... A tomar su clase en la escuela. Y de repente... Pum... Una bomba. O sea... Y ya... Va, hay niños. O sea... Es un... Vergas. O sea... Y... Y llegó el punto donde dije... Estoy mal. Ya. Estoy mal. Ya no puedo ver esto. Te sensibiliza eso. Ajá. Es demasiado. Y yo no podría tampoco, de verdad. Sí, es... Entonces fueron... Sí fue una buena cantidad de años. No sé cuántos. Pero sí estuve una buena cantidad de años ahí en... En... Multimedios. Y dije... No. Ah, no puedo con esto. O sea... Ya no puedo con esto. No, pues es que no. O sea... Está... Está muy pesado. Oye, luego no... No fuiste... O sea... ¿No fue necesario que fueras a terapia? O sea... A raíz de... Tal vez sí era necesario, pero todavía estaba... Estaba un poco criminalizada la terapia. Ya sabes cómo es esto. ¿Has llegado a ir a terapia alguna vez en tu vida? Sí. Sí, 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 sí. Cuando salí del clóset me llevaron a currarme. ¿Qué? Y... ¿Ves? Soy miserable y la gente se ríe. Pero... Digo, yo en lo personal... Yo estoy muy a favor de la terapia, más nunca me he dado el tiempo yo de ir. Es lindo, es lindo. Digo, no sé si es una terapia como tal, pero... Digo, tengo como a... A mi psicólogo a la mano todo el tiempo. Y es un... A ver, esto me inquieta. Y ya me dice. Esto, esto, esto. Ok. Y ya, o sea, sí me dice como que resuelvo... ¿Cómo gestionarlo? Ok, ok, ok. Entonces resuelvo tanto como puedo y... Y ya, o sea, solo trato de mantener la paz en todo. Porque pues ahora sí que metida en todo esto es... Sí. Sí. Es un colapso mental constante. Me imagino. Y... A veces, Patín. A veces, Patín. ¿Consideras ahorita que estás estable? O sea, que sí has logrado encontrar como esa paz? Sí. La verdad es que tengo... Estoy muy, muy, muy tranquila, muy feliz, muy contenta. Este, de todas las cosas que se han logrado de... De... Pues al final yo creo que la inestabilidad permanece, pero... Pero creo que el controlarla es lo interesante. Y el poder estar en paz con ello... Mona, mona, mona. O sea, ya, ya... Yo creo que es esto de conocerte a ti misma. Y es cuando te conoces... Pues no me vas a venir a decir que no hechizo porque pues yo ya sé. Entonces... Sí, claro, claro. Besos ahí. Sí, el autoconocimiento es súper clave. A ver, vamos a ponernos más filosóficos. ¿Cuál es tu mayor ilusión? La Bricon. La primer gran convención. Una ilusión muy fuerte. Pues es que mayor ilusión de qué. O sea, en la vida. O sea, que... Digo, igual y si me dices que es la Bricon, entonces... Es que creo que soy este tipo de personas que no se queda con las ganas de hacer algo. Muy chido eso. Entonces es como... Creo que... Una ilusión como tal... Pues es que no sé. O sea, la estás cumpliendo. Creo que la cumplo constantemente. O sea, no hay... Creo que la inserción social que buscaba en un principio existe tal vez en una menor escala de la que pueda imaginar. Ajá. Pero sé que puede crecer y puede desarrollarse. Al final del día yo creo que... Parte de mi meta es justo esto de llegar a cuidar la salud emocional de las infancias, ¿sabes? Ok. Porque te digo, o sea, todo activista está traumado por algo. Claro. Entonces el hecho de que exista un niño, una niña, un niña en casa que pueda llegar a tener esta aceptación desde edad temprana, creo que es una meta, yo creo que muy ambiciosa, pero muy posible. Ok. Entonces, pues no. O sea, yo creo que es esto, el tratar de evitar que muchas infancias sufran lo que una sufrió, lo que una padeció. Entonces, pues nada más eso, nada más eso. Ok. Qué chido. ¿Has tenido una experiencia, o más bien, estoy seguro que se la has de haber tenido, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en drag? La memoria. A la verga, espérate. Te fuiste bien así, una peor experiencia en drag. Ay, no. Ah, ya estoy cuadrado. Ah, ya estoy cuadrado. Fíjate que más que de drag, yo creo que es en producción, ¿eh? Ok. Este, fue la Navidad del 2018. Ok, veo que lo tienes muy presente. Se hizo un evento, este, navideño, fue la primer posada en Regia, este, teníamos como las horas, pero estaban recién recortando las horas en los bares, a las dos de la mañana. Dos de la mañana, sí. Entonces, ese día, iban a estar un montón de niñas, había un show, un montón de shows muy bien preparados, muy bonitos. Las niñas llegaron tarde, empezamos el show como a las doce de la noche. Este, fue un colapso a nivel producción para mí, porque empezamos muy tarde. Tardísimo, y se acababa las doce de la noche. Este, y había muchos shows. Entonces, esa ocasión, creo que pocos se dieron cuenta. Fue, fue un show que no tuvo como mucha aceptación. Ajá. Entonces, no mucha gente fue. Fue como un desacierto a nivel productor. Ok. Pero, al final, digo, también por el lado positivo, o sea, los shows que se llegaron a presentar fueron shows increíbles. Creo que fue de lo más elevado que se había entregado en drag en ese entonces. Entonces, fue una cosa muy interesante, muy agridulce, especialmente porque llega un punto donde nos apagan las luces del bar, este, bajan el sonido y nos empiezan a correr. Es un, ya tenemos que cerrar. ¿Y si alcanzaron a salir todos los actos o no? No. No. No, no salieron todos los actos. Este, el costo de producción fue súper, súper elevado. O sea, no fue negocio definitivamente. No fue, no fue negocio y muchas niñas, muchas, muchas reinas se molestaron porque, pues, llevaban su show preparado y no lo pudieron exponer. Ok. Entonces, creo que ha sido uno de los desaciertos más grandes que he tenido como productor. ¿Por qué? Porque no les había enseñado a las niñas a llegar temprano. Ja. Entonces, siempre, siempre fui de, ah, bueno, esto es arte y el arte es libre. Este, no había como una, una cosa de, ah, sí, y no, por los horarios de los bares, pues, no lo necesitábamos. O sea, terminábamos cerrando a las cinco de la mañana y luego de repente fue este cambio de que ahora a las dos. Entonces, se dieron el permiso de llegar tarde y cerramos temprano. Fue una cosa situacional muy incómoda para todas. Entonces, uy, pues, ese momento fue muy, fue de estos momentos de, ¿sabes qué? Los videos de esa noche, quítalos de YouTube. O sea, quitados de YouTube, descortados de YouTube. Ah, ya no existen. No existe esa noche, no existió esa noche. Este, a pesar de que los shows que se presentaron, te digo, eran espectaculares. Este, entonces, sí, yo creo que esa noche fue la experiencia más amarga en drag. Pero a partir de ahí, se tomó el aprendizaje y empecé a mandar a eliminación a las niñas que llegaban tarde en competencia. Entonces, ya a partir de la cuarta, quinta temporada, sí, ya todas llegan temprano. Sí, pues, ¿le sirvió de aprendizaje? A mí, principalmente como productor, es un, hay un horario y el tiempo de la gente y de todo el equipo de producción se respeta. Pues es que es algo esencial, pero sí entiendo que hay mucha gente que no lo llega a respetar, lamentablemente. Y al principio nos valía mucho, nos valía, nos valía. Pero porque tenían la libertad del horario, o sea, no tenían como que esa presencia. Sí, empezábamos a las doce, a la una, pero con, ¿quién era esa, esa, era una gobernadora? En la que, no sé, pero se pusieron bien. Que cambió el horario. Se pusieron bien mamonas con los horarios, sí. Pues todavía sigue, porque ahorita está cerrando en las doce. Sí, todavía sigue, todavía sigue, pero ya estamos acostumbrados. Sí, 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 ahí sí fue algo, un cambio drástico. Ah, ¿qué te iba a preguntar? Ah, tuviste un evento en Barrio ayer, ¿verdad? Sí, no, ah, sí, sí, en Barrio sí. Sí, no, sí. Sí, 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 ayer. Estuvo increíble, estuvo súper bonito. La verdad es que creo que es como esta intención que teníamos en Navidad de hacer algo con mucha producción. Ajá. Entonces se hace una puesta en escena con una comedia musical original de Regis del Drag, dirigida por Baby B. Paris. Y pues nada, al principio sí teníamos como un poquito de miedo, de, ay, a lo mejor no llenamos, a lo mejor no, pero todo increíble. Pero chido. Quedó muy bonito, dos funciones, las dos funciones estuvieron súper bien. O sea, ¿fue viernes y sábado o qué? No, no, dos funciones el mismo día. Ah, el mismo día. Ah, qué chido. Sí, renta, este es el truco, rentas el teatro por un día y luego ya pones dos funciones. Sí, pues, o sea, es muy inteligente, muy inteligente. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Rentas el teatro por un día y esas dos funciones. No, yo sé que esa no es. Yo creo que definitivamente el trabajar en sinergia, el saber trabajar en equipo, va a sacar a flote cualquier idea, cualquier proyecto que tengas. Ok. Este, digo, obviamente, los putazos te los vas a dar, te los vas a meter y vas a fracasar en todo, o sea, pero pues de ahí es de donde aprende uno para salir, este, para salir adelante. Ya. Si no conoces el mal camino, ¿cómo vas a ser el bueno? Ya, te voy a ir haciendo unas preguntas para irle dando cierre, ya que... Ay, qué fuerte, ya me quieren correr. Ay, ya les quiero estar aburrida. No, no, ha estado muy chido. Ya nada más quedan 25 vivos. No es en vivo. No es en vivo. ¿En qué te gustaría mejorar? Ya sea personal, profesional. No lo sé, no lo sé. O sea, creo que es... Siempre he tratado de buscar esta mejora constante. Ajá. Entonces no hay como algo definitivo, como hoy puede ser de que, ah, hoy quiero mejorar, este, en mi maquillaje como drag queen, o hoy quiero mejorar en... Yo creo que al punto de hoy, mi objetivo está en mejorar mi comunicación con los diferentes equipos con los que estoy trabajando, tanto en México como en España. Porque ahora tengo que lidiar con más gente. Claro. Entonces, si es un... Uy, necesito generar una comunicación más efectiva, y creo que va dentro de esto. Pero pues, mira. Ahí va. Son cosas más básicas, más corrientotas. Sí, no, no, pero es que ese tema de la comunicación, créeme, que, o sea, es esencial, pero es algo con lo que... Pues es lo que te garantiza tu flujo de trabajo. Exacto. Digo, si no, otros aquí también, en la oficina siempre... Quería escuchar que me quería operar las tetas. Ni modo. Ni modo. Ya tengo estas dos. Soporten, perras. ¿Cuál consideras que haya sido la mayor dificultad que se te ha presentado para avanzar? ¿Cuál fue la mayor dificultad que se te presentó para avanzar? Quería escuchar que estas tetas me estorban, pues no. ¿Qué consejo te darías, mamá, abrir el presente a mamá, abrir cuando iba empezando, que consideres que hubiera sido clave y que le hubiera facilitado el camino? Usted sígala cagando, mija. Al rato vas a agarrar la experiencia. Tú sigue, así como vas, estás bien. Así como vas... Mona. Mona. Tú, usted sígale llorando. Pues es que sí. Pues sí, pues ¿qué haces? De los errores uno cagándola aprende. Sí, pues es que imagínate llegar a la cima sin cagarla. Qué triste, qué insípido debe ser ese éxito. La verdad, sí, o sea, digo para... Qué insípido debe ser el éxito que no se trabaja. No, para que te vaya chido tienes que cagarle un chingo. Ajá. ¿Consideras que has encontrado tu propósito en la vida? ¿Eh? No te quedó claro. No, pero pues para tenerlo sí. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que lo más difícil fue haberlo encontrado, ¿sabes? Ok. Ya. Esto a lo mejor termina estando relacionada a... A todas las preguntas. A todas las preguntas, porque este es el cuestionario genérico, claro. ¿Cuál genérico? Me esforcé mucho en hacerlo. O sea, ¿qué consejo le darías a alguien de tu edad? ¿Alguien de mi edad? Específicamente, sí. Está bien, digo, me encanta cuando se ponen a reflexionar. ¿De mi edad mental? ¿De mi edad física? Si te sientes, o sea, que tienes una diferente edad mental. Sí, claro. Siempre me he creído con retraso mental. O sea... Soy mucho más joven. Yo estoy exactamente igual, yo también tengo retraso mental. Este... Eh... ¿Alguien de mi edad? Pues es que... Fíjate que... Ay, no sé. Pues es que no sé qué hacen la gente. ¿Qué hacen la gente de 40 años, mamá? ¿Tienes 40 años? Un retraso mental. Para nada te ves de 40 años si tienes 40 años. Es el maquillaje. Este... Es que... ¿Qué hace la gente de 40 años? ¿Trabajar? Pues es que es... Tiene un perro... Es que quieren que... ¿Qué quieren? Hace carnazados, tiene hijos, tiene vida godín. Es que no es como... Yo creo que no daría un consejo para alguien de mi edad. No. No, yo creo que... Yo creo que... O sea, no, ni siquiera vivan. O sea, es un... Eh... O sea, un general. O sea, busca tu sueño y persíguelo. Fluye con él. Ajá. Porque, pues, güey... Es que... Es que luego la gente, independientemente de la edad que tenga... O sea, simplemente ni siquiera se preocupa por tener un sueño. Ah, sí. Por tener un objetivo en la vida. Es que tampoco está mal. O sea, tampoco está mal. O sea, puedes... Puedes tener todo el permiso de... De cómo se llama... De vivir y... Y de vivir de manera mediocre. Porque para muchas personas es muy cómodo. Es lo que te iba a decir. La mediocridad es cómoda, la verdad. Si esa persona se siente... Está justo con eso, pues adelante. Sí, digo, quitándole la carga negativa a la palabra mediocre. Claro. Creo que... Creo que es una forma de vivir la vida y no hay... No hay un... Una... Una condición que te diga cómo vivir. Entonces, si quieres pasarte la vida rascándote la panza y comiendo chetos, viéndote en televisión, pues se vale. Digo, hay quien pasa por experiencias traumáticas, sobrevive al cáncer y luego después de eso busca cómo vivir intensamente al máximo su día a día. Entonces, creo que ambas formas son válidas, pero... Creo que en el momento en el que encuentras como este punto satisfactorio de... ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre hacer esto! Sí. Pues puedes como... Sacarle un poquito más de sabor a lo que vives. Entonces, pues búscate un sueño. O sea, si no tienes un sueño, búscate uno. Y si no lo cumpliste, pues búscate otro. Que sea más fácil de hacer. O que esté al alcance. Y ya, o sea, no sé. No, me gustó, me gustó. O sea, sí, sí. Sí, 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 sí. Respuesta correcta, maestra. Es que, mira, te platico. O sea, esta pregunta también, la intención es nosotros vamos a hacer un clip, o sea, con la respuesta de varios invitados. O sea, y está interesante. Esta es la diferente. ¿Qué haces? Como hemos tenido invitados de, te digo, 20 años, 25 años, 30 años. O sea, la mentalidad varía mucho, obviamente. O sea, de edad. Pues es que hay personas de 40 años sin sueños. Sí. Que está viviendo una vida que se le dictó vivir. O sea, y es que es lo que... O sea, lo que sucede mucho actualmente con la sociedad es esto. Que, o sea, especialmente la heteronorma. O sea, ya te dicen cómo vivir la vida. O sea, ya tienes como que tu guía, tienes hijitos, te casas. O bueno, te casas, tienes hijitos y los mantienes. ¿Y esa es tu guía? Sí, sí. ¿Se acabó? A mí me voló la cabeza un libro que leí hace poquito, que se llama El Procect de Seneca, que el autor, o sea, decía que somos ciudadanos prefabricados, que encajamos en el molde que la sociedad necesita para perpetuar el sistema económico. ¡Qué bueno que no se escuchó! Muy interesante, me encanta. Sí, pues, somos prefabricadas. Esto que dices, o sea, va de mano completamente. O sea, tiene este sedgo de que así tiene que ser la vida y punto. O sea, pero pues hay muchísimo más allá. Pues es que hay muchas cosas que vivir y de hecho, o sea, independientemente de lo que quieras, te vas a quedar con muchas otras cosas que vivir. Entonces, pues vive lo que puedas, Joto. Y disfrútalo, y disfruta. O sea, encuentra. Disfrútalo, y si no lo disfrutas, también disfruta el que no lo disfrute. Ándale. O sea, es parte de, o sea, yo es lo que te digo, o sea, de que no puedes llegar a un éxito si no fracasas y si no la sufres. Entonces, si no sabes valorar y si no sabes apreciar lo bueno que puede venir en tu vida, pues, ¿qué chingados haces? ¡Monstruos sin sentimientos! Te voy a desmonetizar esto. ¡Ni modo! Hay que censurarlo, ¿eh? Sí, que un pixel... Soporta. Soporta, panzón. Ay, eso es gordofobia. ¡Aquí! Bueno, perdón. ¿Y qué sigue para Mamá Brie? ¿Qué sigue? Ahorita España. Sí, ¿verdad? Ahorita España, ahorita Convención. Este 14. Este 14 y... 15 de octubre. No, 15 y 16 de octubre. Ah, 15 y 16 de octubre. Estamos a punto de coronar a una reina y esa reina va a llegar a la gran convención. Entonces, ahí vamos a tener a mi niña internacional en la convención. Entonces, para que gusten, vayan, la conozcan y todos los trucos. Para que asisten muchachos. Muchaches. Muchachis. ¡Ay, qué! Pues bueno, Mamá Brie, de verdad, muchas gracias por darte el tiempo aquí de esta plática. Has estado prácticamente todo el día aquí. Claro, claro. Desde las 4 de la tarde estábamos acá, ya son las 10 de la noche. ¡Ay, qué fuerte! Pero valoro mucho, de verdad. Y se me hace muy chido tener estas conversaciones tan nutritivas que me ayudan a conocer todo este mundo del drag. El dragunismo, de la jotería, de la manera de miento. Gracias a todos. A todos. A los presentes. Pues nada, gracias a ti por la invitación, corazón, de verdad. Pues nada, que sigan creciendo estos espacios, que siga creciendo la inclusión. Y pues nada, lamento mucho tu heterosexualidad. ¡Ay, qué! Pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Los queremos mucho. Bye, bye. Chao. Estamos. Estamos.